¿Y tú quién eres? ¡La peor generación! ¿Y cuál es tu comida favorita? ¡Los tacos! Tus Jim Rats favoritos, todos los quieren convertir en sus maridos y se autonombran como la peor generación. Están con Chef en Proceso, Andoni, Massa, Daddy y Belka. ¡Ándale, pibe! Tengo que decir que este va a ser el video más loca que voy a grabar probablemente en mi vida, porque ¡guau! O sea, hasta tienen que notar, mandilones, que tuvimos que agrandar la cocina. Un poco. Así, de cabrón. Pero bueno. En el momento. ¿Cómo están? ¿Cómo están? De 10. Pero tengo mucho calor, me parece. ¿Tienes mucho calor? Sí, yo también. ¿Ah, sí? Hay que solucionarlo de algún modo, ¿no? ¿Quieres hacer un cambio? Sí, por favor. Sí. Adelante, adelante. ¡Tengo que lo sean a nuestra manera! Ok. Dios bajó y dijo, sean libres, hijos míos. Esos tipos se van a encuerar ahora mismo para cocinar. Yo nada más me quité los pantalones. De que te voltees las maldillas. Así que mi cabeza me volteó, pero no ha sido. Son expertos, Bob. Expertos en esto, te lo juro. Ay, Dios mames. Yo les recomendé que no les hicieramos porque puede ser peligroso. No, pasa. Pero les vale. O sea, ellos piel blindada. Aquí por el contenido lo hacemos todo. Acá vemos contenido. Y ahora, les voy a ir explicando un poquito. ¿Vale? Sí, claro que sí, mi amor. Ah, ok. Amárralo, amárralo. A ver, les voy a ir explicando qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy. Ellos me pidieron que hiciéramos los tacos más mexicanos. Porque pues esta vez nos visita Andoni desde España y Tomás desde Argentina. Entonces, obviamente se merecen la experiencia de tener unos buenos taquitos mexicanos. Los más mexicanos del mundo. De arriba también van a ser. Van a ser de trompo. Pero bueno, es muy parecido al pastor que venden allá para Ciudad de México. Y es como que así el taco emblema de todo México, ¿no? Ok. Y el de bistec. Que a mí lo personal me gusta mucho porque lo vamos a hacer de arrachera. Y pues es carne de res con un marinado ahí, un mojo de ajo que tengo así secreto. Pues queda muy rico. ¿Les gusta? Estoy emocionado. Mucho hambre. Estamos en las unas. ¿Están en las unas? Los cuatro. Hemos venido preparados. 16 horas de las unas estamos. Muy bien. En serio. Así que hace mucho tacos. Gracias, verdad. Oye, de hecho, les decía que ahorita yo normalmente compro de que medio kilito de carne nomás para el invitado. ¿Cuánto tienes que comprar para esta? Cuatro kilos. ¿Cuatro kilos? ¿Cuatro kilos? ¿Kilo, kilo? Pero, o sea, ¿quilo, kilo? Sí, yo, quesadillas. Quilo, kilo, kilo. Increíble. Quesadillas voy a comer hoy, te lo juro. Ok, entonces vamos a comenzar primero con, ¿dónde están mis cerdos? Mis cerdos. Ok, producción, mis cerdos. Uy, se te ve bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vemos. Vamos a empezar con una dinámica que nos va a hacer cerdos. No lo haces para que nos cesaran. Súbetelo, bro. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Pose, pose. Ah, de verdad. ¿Fuerto? Tú también. Ah, te tienes que sacar la camisa y sallas. Con razón. Con razón. Los cinco tengo que estar encuerados. Claro. Literal. ¿Dati? Es un requisito para comer. ¿Papá? A ver. Lo tenemos que desnudar nosotros, Andoni. ¿Eh? Lo tenemos que desnudar nosotros. Ok. Ah, entonces. ¿Se puede trocar? ¿Se puede trocar? Es el pezón, ¿eh? Es el pezón loco. ¿Esto no? ¿Y eso no te parece? Hay un tal verdadero taco. Hay un tal verdadero taco. Bueno. Gracias. Guau, guau. Cuatro mazadontes desnudan. Apetit chef. Apetit chef. No, no, no. Ya está brutalísimo. Va a ser uno. A ver, le dicen los cinco. A ver, a ver. Cuatro mazadontes desnudan. Dejaba el casquero. ¿Cómo, cómo? ¿La pose de gato? ¿Así? Guau. Guau. Qué rojo. Oh, my God. Ok. A ver, vamos. Cuatro naturales y un chuzado. ¿Qué es chuzado? ¿De qué? Cuatro naturales y un chuzado. ¿Qué será? ¿Qué es chuzado? Te metes chucho. Ah, bueno. Chuchos. Vamos a empezar con una dinámica que siempre gusta hacer con los invitados para ir conociéndonos un poquito mejor. Tu micro. ¿Qué? Agarra. Estoy hablando acá. Vamos a empezar, lo decía, con una dinámica para conocernos mejor. Entonces les voy a hacer una serie de preguntas. Y pues entre los cuatro van a ir respondiendo, ¿ok? Excelente. ¿Vos decís aquí el responde o de izquierda, derecha, derecha, izquierda? Si quieres vamos desde acá. Yo primero. Sí, sí, sí. Sí, para que le pongas. Cuidado lo que digas, ¿eh? Ah, porque aquí Tomás trae también su directo. Entonces esto va a estar grabado y ahorita mismo está en stream, ¿no? Entonces ahí va. ¿Listos? Ready. Empezamos, Tomás. Ciudad Natal. ¿Cómo no sabes dónde nació todo? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Dale. Yo vivo ahorita en Guadalajara. Guadalajara, ok. Monterrey, Nuevo León. Andoni. Bilbao, España. Bilbao, España. Y Juana, Baja, California. Ay, te río. Chao, chao. Oh my God. Ahora, respecto al clima, ¿ustedes se consideran team frío o team caló? Team sangre. Team sangre. La dejó votando. El chat, pruebas. Yo soy team primavera. Team… Sí, sí, sí. No venía de respuesta. Es porque el calor es lindo cuando tenés aire acondicionado o fileta. Pero bro, depende de lo que respondas, el chefcito nos va a cocinar una cosa u otra. Responde. Responde bien. Ok, team primavera. Me gusta. Primavera, primavera. ¿Daddy? Team frío. ¿Team frío? Yo team calor, la verdad. Yo team calor. Team calor. Team frío, por siempre. Team frío, ok. Ahora, ¿deporte favorito para practicar? Natación. Natación. Ok, ¿daddy? Volleyball. Volleyball. Yo fucho. O sea, quitando el gimnasio, ¿no? Sí, sí, obviamente. Yo digo, ¿eh? ¿Por qué no te has dedicado a la natación? ¿Pasas el gim? Nada. Pues, tal vez, algún juego de pelota como ping pong tenis, algo así. ¿Ping pong tenis? Las canicas, ¿no? Nadie se lo esperaba. No, no tan pequeñas. ¿Pelcas? Yo creo que box o muy, está bien. No tengo la condición, paro, pero me gusta. Ok. Se vale, se vale. Es válido. A ver, ¿qué prefieren en comida, dulce o salado? Eh... Uh, cinco días. A veces tengo ganas de comer todo salado, a veces tengo ganas de comer todo dulce. Ok, entonces... Pero me inscribo más por lo salado. Lo salado. Sí, sí, sí. Yo soy más dulcero, la verdad. Me encanta todo lo panoso, masudo. Ahorita te asamos tacos de pastel. Lo panoso. Uff. ¿Sí que existen? Sí, una vez yo los hice y están buenos, ¿eh? Es loco. Él te pidió de entrar unas bolitas de queso con mermelada. Ah, sí, de hecho ya vienen para acá, ¿eh? Sí, sí, es verdad. No, pero nosotros tenemos miedo de que dentro de la bolita de queso le pongas mermelada. No, no, no. Son bolitas de queso fritas y luego la... ¡Oh! Aquí están. ¿Se puede? Pero no es mermelada eso, ¿no? Sí, es mermelada. Chéquate, es una mermelada especial porque tiene un poquito de chipotle. Chipotle de verdad. No pica, no pica, pero la gente sabe muy rico. Es mermelada de fresa y tenemos bolitas de queso crema con queso cheddar. Buen aplauso. Y tocino. ¡Mirad, gente! ¡Mirad, gente! Increíble. ¿Se puede probar eso? Ya, ya, de una. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No! ¿Cuál es el contexto de por qué las hiciste? Porque ellos me dijeron que era su botana favorita o entrada favorita. ¿O era el burro? ¡No! ¡No, no es esto! ¡Mala, amigo! Yo no puedo. A ver, yo sí quiero probar. ¡No, ey! Nunca había hecho estas, ¿eh? Nunca había hecho estas. Delicioso. Delicioso. Suavecita. Por favor. Nunca había hecho esto, más bien, Marcos. No puede salir mal. Es que eso crema frito. ¡Oh! No, es increíble. Gracias. ¡No! ¡No, es una locura! ¡No, qué feo! No puedo, güey. ¡No, son las mejores! ¡No, es una locura de queso que probé en mi vida! ¡El tocino! Le he hecho bajo, güey. A ver. ¡No! ¡Qué rico que está, amigo! ¡Hola! Oye, sí, está muy bueno. Está increíble. Increíble, en serio. Está bien malito, güey. Cuando hay silencio, entiendes que está rico. Tienen creatina. Les puedes poner rote, ¿eh? No, no sé, la verdad. Sí, no, está muy rico, en serio. Pásame la receta. Oye, digo, yo nunca las había hecho, pero me sorprendieron. Ahí luego se las paso y luego tal vez les enseñe a hacerlas. No, de hecho solo. 10. A ver, seguimos con las preguntas. Si un día están estresados, ¿qué es lo que los desestresa? Es porque te ríes. ¿Tomás? ¡Ajearme! No, no, no. Yo diría... ¡Llorar! ¿Llorar? ¿Llorar? Es desahogarte, ¿no? Sí. Porque me pongo música, Dizzy Shoto. ¿Qué música te pones, por ejemplo? Tyler, sí. ¿Nada? Sí. ¿Eres Swifty? Sí. ¿Algo este? Ok, ok, interesante, interesante. ¿Daddy? Yo antes me pongo a entrenar. ¿Entrenar? Entrenar, sí. ¿Pasa el jeep? ¿Salim? Salim. Salim. Yo, pues, no sé, creo que me pongo a ver una película o algo así. También. O paja, ¿no? No, o paja. Yo creo que... Tal vez jugar algún juego. Ah, bueno, también. O sea, bueno, es que lo que pasa es que te vas a destrestar un juego y juegas Warzone y te mata un niño de 3 años. Terminó más destresado. Ajá, y se la quiero inventar. Me pasó. Al principio era para desestresarme. Mira, de puro estrés estresado. Sí, ya lo vas a convierte en... De puro estrésarme. De puro estrés. El puro estrés. Salim. ¿Him Salim? Sí, claro que sí. Siempre. Me gusta, ¿Taní? Lo que me libera. A ver, película favorita. Toma. ¿Quieres la favorita? Sí, sí, sí. Escarface. Escarface. Es inspiradora, ¿no? Es muy linda, me encanta. La vi en 5 años. Yo no la he visto. Dicen que muy larga. No, no, no. La voy a ver próximamente. ¿Dali? A mí la de Tron. La de Tron. ¿La 2? La 1. ¿La del 85? Ah, no, la 2. ¿A qué? La que se ve todo futurístico. Sí, sí. ¿Está muy buena? La nueva. No, sí, sí. Y ya viene la 3 también. ¿Neta? Sí, lo que acabamos de anunciar. No lo he visto. Pero no han sacado tráiler, entonces vamos a esperar aquí. Pero de que toda esa película me encantó. La música, los... Las pasas usuales. Es que está... De que... 10 de 10 es la película. Muy buena. Yo diría que la mía es... Es que es que tengo... Me gustan mucho las reacciones, lo que digan, lo que haya donde haya gente matada. Sí, no está chido. Me tienen razón. Una como así. La serie de Rapido Furioso. Me gusta mucho. Ok, ok. ¿Andani? ¿Rapido Furioso? Sí. ¿Cuál es tu favorita? De todas. Porque yo tengo la teoría de que después de las 5 ya son malas. Cada vez peores. Es que es... No, yo creo que está chido que las hagan fumadas. Son muy fumadas. Yo creo que... Demasiado. Yo creo que tiene que... Nadie no la vi porque me parece un horror. No, veanla. Está bien chido. Pero yo creo que ya tienen que pararnos. ¿Tú crees? Tienen que parar. No, porque... Es suficiente. Creo que esto se está largando demasiado en el sentido de que hay veces que es mejor que una película o una serie que quede con un bonito recuerdo antes de que la exploten y lo hagan cae mal, ¿sabes? Bueno, mi película favorita, no sé si será mi película favorita, pero es como la primera que se me ocurre, la de Project X. ¿En serio? Bueno, bueno. Esa es buena, esa es buena. Está chida. ¿Belcas? Yo creo que mi película favorita es la de... Se llama Prisoners. Es como de Suspenso. Ah, ¿Suspenso? Sí, sí, sí. Está muy buena. Está chida. Ahora, la contraria. ¿Serie favorita? Game of Thrones. ¿Game of Thrones? Sí. Ah, es buena, es buena. No, nunca la he visto. Pero dicen que está chida. Es de larga. Smallville. Smallville. No, ¿Magenitas? ¿La del 2000? Sí, la de Spawn. Inesperada. Sí, sí, sí. ¿Tú la viste? No. ¿Por qué? Inesperado. Porque se sorprendió el chefcito. ¿Tú sí la viste? Inesperada. La veía de que en el 5, ¿sabes? Ah, realmente. Cuando la pasada la se veía... Sí, sí, sí. Cada día. La mía es Cody Mercury's Mother. O Como Conocí a tu Madre. Sitcom. Muy buena, ¿eh? ¿Andoni? ¿Serie favorita? Yo estoy entre dos porque una no sé si es seria. O sea, por ejemplo, One Piece es anime. Pero bueno, yo la continué a la par con Stranger Things. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál era la primera? ¿De temporada, dices? Ajá. Ah, tal vez la última, la 4. Ah, ok, ya, ya. Stranger Things. Es buena, hombre. ¿Y Belkert? Verga, güey. Yo de serie nunca he pensado así como que en una. ¿De qué favorita? Pero si tuviese que elegir una, yo creo que sería... The Boys. The Boys. Ah, esa está chida, güey. Sí, está chida. Muy buena. ¿Tú ves anime? No, no. No sé si es ninguno. Está, vi, por ejemplo, películas así tipo como las de Estudio Ghibli, o sea, del viaje de Shihiro, la de El Niño y la Garza. Que son como animadas, ¿no? Nada más. Ajá. No anime como tal. Exacto, sí, sí, sí. Y así el más anime que he visto es, por ejemplo, la de Solo Leveling. Ah, no. ¿Qué tal? Está chida, está chida. Llevo como dos episodios. Ah, guau, guau. Muy buena. Excelente. A ver, ¿cuál es un logro más reciente? Tomás. No sé. No sé. ¿Estar acá? Sí, va a decir lo mismo. ¿El cuál? Vivir de lo que uno señala el chico. Estar acá, conocer gente, tener amigos que le apasionan lo mismo. Yo creo que sería un logro. Casi yo, un logro. ¿Nadie? Graduarme de la uni. Ah, bueno. No cualquiera. Yo no hice la prepa. Neta, no. No, no, no. ¿De qué te graduaste? ¿Qué carrera? Yo, agropecuario. Agropecuario. No manches. Agronomía, sí. Ah, eso es chido, güey. Para sembrar estos niños. Buena carrera, ¿eh? A mí me llamó en un punto la atención. ¿Y Andoni? ¿Ando y yo? El mío. Mi logro más reciente. Que esté la peor generación aquí en la cocina de Chufa Un Proceso. ¡Bien! Parada, parada. Eso, eso le hice a todos. ¿Cómo sabes? No, no es cierto. Bueno, lo mío, yo creo que sí que de manera tangible el estar aquí. O sea, porque yo recuerdo que hace tres años no había agarrado un avión aún. ¿No? No. Entonces, como que venir desde España, que son como un viaje muy largo y, por ejemplo, a Carlos y a Daddy también les conozco como desde hace mucho tiempo de haberles visto en redes sociales. Y es como desvirtualizarlos, por fin, es como muy épico. A mí me parece como un logro. Sí. Está chido, está chido. Muy buena. ¿Belkes? Yo creo que mi logro más grande ahorita es tener paso en mi vida. O sea, como que estar a gusto, tener oportunidades, estar con mis amigos, pasarla bien, divertirme. Y pues vivir de mi trabajo es, yo creo que mi logro más grande. Un. Me parece que la pos palabras tan profundas y los güeyes encuadrados con Matilde. Ah, sí. Pusieron una cámara blanca y negro, lloviendo. Ok, y ahora la contra. ¿Su fracaso más reciente? Ya, olo. ¿Anavisa María, fracaso? Pues, no sé, puede ser algo que ellas mostraron también en redes, ¿sabes? O sea, tampoco igual irnos tan a lo, pero yo, por ejemplo, fracaso más reciente. Haber nacido. Es más reciente, a ver. No sé, desde que no me haya salido una receta, ¿sabes? O desde que intenté traer a cierta invitada y a lo mejor no se ha podido. Por ejemplo, la mole, Adrián Marcelo, que les hablo hoy, por ejemplo, todavía no han llegado hasta acá. Yo, sinceramente, no sé cuál sería mi fracaso. Seguramente debo tener obvio, porque de los fracasos uno aprende y mejora. Se le define. Pero no sé, porque yo los fracasos los veo como algo bueno, entonces como que no me quedo ahí. Y digo, bueno, fracasé y lo mejor y me olvido. Sí, sí. Sí, es un momento y ya luego lo pasas. Pero, no me acuerdo, sinceramente no te podré decir una puntuada. Ok, está bien, está bien. ¿Daddy? Pues sí, tienes razón. De los fracasos aprendemos y más que nada en la vida aprendemos más de los fracasos más que los logros. Y yo, mi fracaso más reciente, yo diría que una mala preparación en una competencia que tuve, que salí muy flaco. Ya, pero pues justo, aprendes y ya sigues mejorando, ¿no? Sí, sí. A luego. ¿Antoni? Pues, no sé, es como un poco raro, en verdad, porque tampoco sé como que es exactamente un fracaso. Tal vez, pues no sé, no sé la verdad. Es difícil, es difícil. Es difícil, es difícil. No sé, tal vez. Sí, es que también es como que difícil abrirse, ¿no? Pero está bien. O sea, me gusta el mensaje que están dando de que si fracasan, como que ahora aprenden y lo siguen. ¡Ve a el fin! ¡Ve a el fin, exacto! Así tal vez, como igual, no ahora, pero así como que los anteriores meses y todo, pues a veces me da como demasiada importancia en la vida de uno mismo a las críticas. Ah, claro. Por ejemplo, yo creo que igual fue como así lo último. Sí, como que dejarte ir mucho por los comentarios y todo, ¿no? Sí, en verdad, no saberlo gestionar bien. Ya, ya, eso es bueno, eso es bueno. Sí, es cierto. También, sí lo entiendo también. Sí, me lo entiendo. ¿No empezamos? ¿Dónde está? Dejaste caer por los comentarios. También a veces se considera como un fracaso de que es fuerte clicarte mentalmente. Y sobre todo porque es algo que antes tal vez no prestabas atención, entonces como de repente prestarles como igual como parece que es como un paso atrás. Pero bueno, al final también yo creo que es aportizar, ¿sabes? El darte cuenta de que no está bien lo que has hecho en el sentido de pues te dar la importancia, de dejar que te manipule emocionalmente o lo que sea. Y pues aprenderte eso. Yo creo que también. Sí, eso está chido. ¿Mérquez? Lo mismo que hicieron ellos. Lo que digo igual, me vi mi fracaso más reciente también. Siento que yo me pongo a mí mismo mucha presión sobre mis hombros en tipo que yo siento que como estamos al ojo de todas las personas, de todo el mundo, igual los comentarios siento que influyen mucho. Yo siento que nos ponemos como que una presión, yo hablo por mí, pero yo me pongo como que una presión de que yo siempre tengo que cumplir las expectativas de las personas, ¿sabes? Eso lo considero un fracaso muy grande mío porque a veces como que me deslindo en mi objetivo y mi meta por querer tener feliz a la gente y hacer lo que la gente quiere. Y tenerlos como que, ah, lo está haciendo, lo está haciendo, ¿sabes? Ok. Y no vivir como que mi patrón, mis netas, mi vida, como que me pongo mucho esa carga y ese es mi fracaso más reciente. Oye, pero se nota porque tienes buen hombro. Gracias. Es por cargar siempre las expectativas de las personas. Ah, mi perro. Bueno, bueno, vamos a empezar a cocinar ya una vez con las preguntas. Me sorprende que ninguno dijo, fracasé mi perro. Ah, bueno, sí, yo, mi más reciente fue que Daddy me gana en press inclinado. ¿En press inclinado? Ok. Tú me ganaste el hombro. Y te ganan penes. Pero a ver, ¿cuál era la diferencia de peso por la que te ganó? Yo, mire. Ah, no, era por repeticiones. Ah, ok. Pero, ¿cuál era el peso? Por ejemplo. Eran... 160 kilos. No te cuentas. Bestia. Increíble. ¡Wow! Increíble. Ok, bueno, vamos a empezar con la receta. Miren, para esto vamos a hacer dos marinados, por así decirlo, ¿no? All right. Este que tengo de este lado es el mojo de ajo que vamos a usar para los tacos de bistec. Y acá me voy a traer el que vamos a usar para los tacos de trompo. Obviamente, pues, puse dos meses para que esté como dividido, ¿no? En equipos. Van a ir haciéndolo. ¿Qué equipos somos? Ustedes son equipo trompo. ¡Vamos! Sí, pónganse... Giren, giren. Equipo res. Equipo res. Equipo res. Polvo en rojo. Ok, ahí estamos y vamos a echarlo. Ah, sí, vamos a licuar. Dale, dale, dale. Van a licuar tantito. Es que van a ser las bebidas que les voy a pasar. Equipo res. Equipo res. Equipo res. Vas a licuar. Equipo res. Y este van a ocupar... La piedrita. ¡Hostia! ¡Hostia, macho! ¡Hostia, macho! Los top lo valen. ¡Hostia, que todos los top lo valen! Vamos quitando las topitas. Toma, yo no puedo arreglar. ¿Esto qué es? Manteca. Esto es piñita. ¡Uh, piña! ¡Me encanta! ¡Toda la gente! ¡Ahora, que la vamos a hacer! ¡Ahora, que la vamos a hacer! ¡Ahora, que la vamos a hacer! Pon tu cabeza. En Argentina le dicen diferente a la piña, ¿no? Eh, piña, ananá. ¿Piña, ananá? O sea, ananá o piña. Ah, ok, ok. Es la... Ananá, la misma. Usted, ¿cuándo me pasas tu rutina de espalda? ¡Oh! ¡Verdad! Piña, o sea, es parte del mundo. ¿Cuál? ¿Cómo es? Ah, pues tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bien. Mal no recuerdo. ¿Pero cómo se llama? Sí, lo llevé en piña 2. Piña, según se dice. Piña 101. Ananá. ¿Me gusta? Un poco de ananá. ¿Ya está, Mike? ¿Sí? Ok. Va, es que ahorita le vamos a pasar una bebida que les tengo ahí preparada. Oye, ¿verdad? ¿Me dijiste que no podías tomar alcohol? No, yo no. Ok, pues si no, agüita. Sí, sí, sí. Nosotros no somos más chavos. Miren, vamos a ir echando para el tronco aquí en la licuadora, mis queridos amigos. ¿Qué es el trompo? Es la carne de cerdo que hacen literal en forma de trompo y que nos están como rebanando. Ah, ok. Este es un trompo. Este es un trompo. ¡Ándale! ¡Ah, mira! 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 Oye, ¿esto qué es? Con la piñita. ¿Y esto qué es? ¡Opa! ¡Opa! Ok, pasamos a nosotras, otras. Ahí vienen. Espera, espera, espera. Estos manchadillos. ¿Qué es esto? Ahí estamos. Amigos, saludcita. Ah, bueno, pásame agüito para vencas. ¡Toma todo globales! ¿Esto es chile? Es Miguelito, pero sí es como chile dulce. ¿Miguelito? Ajá, así se le llama acá. ¿Qué le pasó a Miguel? Le transformaron en esto. ¡No, Miguel! ¡El asamble de miel! ¡Ah, ya te hallo los grumos! El pan a miel. Ok, agüita madera. Ok, vamos a brindar, amigos. ¿Le vamos a ganar? Sí. Por muchas ganancias. Bendito sea la definición. Por la peor generación. Por la peor generación. ¡Let's go! ¡Oh, te quedo bien rico, güey! ¡No, no estoy! Sí. ¡Oh! ¿Está chica? ¿Está río? Está bueno. ¡Ah, qué bien! ¡Está rico, eh! Bien. ¡A ver, tírenle borracho! Tírenle borracho. Tírenle borracho. Esto, sí, sí, sí. Tiene tequila. Es una margarita de mango. Obviamente... ¡Eh, fondo! Rápido. ¡Ese tipo! ¡Fondo! A ver, pero... ¿Los cuatro? Vale. Sí. Yo me la fundí. Pero yo creo que... No puedo, pero por lo frío. ¿Qué necesita, complicado? ¿Pondérate? ¿Pondérate? ¿Pondérate damos? Agua, agua. Vamos a poder. Yo los voy a observar. Percas, agua al payo. Yo soy el referee. Ok, ok. ¿Listos? ¡Fondo! ¡Va! ¡Va! ¿En serio? ¡Va! ¡Chu! ¡Dale! ¡Órale! ¡Oh, dragones! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ahí está congeladísimo! Me ha entrado demasiado la risa porque de repente... Me ha entrado demasiado la risa porque de repente... Mira así, estaba viendo y hago así y veo al ladín. Le veo ahí que está haciendo una garganta profunda. ¿Y te gusta el alcohol? ¿Otro, por favor? ¿Quieres el mío? Oye, sí hay, ¿eh? Por un breve pedo, sí hay para otra. ¡Ahí está rico! Me gustó. ¡Afrinzaban por todos, viste! Increíble. No, el chile está bueno también. Me amaba que Tomás creo que lo propuse y le bajó un quartito, ¿sabes? No, pues también bastante. Pasa que me cogía gramos. Ok. ¡Hala! Ya no pienso bien. ¿Ves, qué? Sí. Oye, ¿verdad? ¿Cuántos gramos proteínas tenía? No creo que te diga el quartito. Checa la bolsa del mango. Ok. Entonces, seguimos con los adobitos. Aquí, amigos, en la licuadora vamos a ir echando todo. Esto que son aquí son chiles guajillo y chiles ancho hidratados. Un poquito de achiote, pasta de achiote para que le dé bastante color. Aquí tenemos varias especias que son pimienta tabasco, un poquito de orégano, comino y canela. Ok. Y todo se da licuador con jugo de naranja, piña natural para que le dé bastante sabor y cebolla y ajos tatemados. ¿Y todo esto lo mides de que gramo por gramo? Sí. O sea que yo me como una rodaja caída de cinturón. Ah, exactamente. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos gramos hay aquí? 150 gramos. ¿Y acá? Acá, una taza. ¿Y acá? Una taza de cuánto. Bueno, aquí es un octavito de cebolla y unos dos, tres dientes de ajo. ¿Y esto qué? Yo no te escuché. Son especias. Es todo lo que le da como que ese condimento al adobo que te va a llevar el trompo aquí. Entonces, literal, todo esto lo van a ir echándole al ecuador, por favor. Pero, ¿en qué orden? En el orden que sea. El orden de los productos no altera el resultado. Exactamente. ¿No lo altera? No, no, no. El factor de los orden no altera. ¿Qué, güey? ¿Qué estás diciendo? Todos los caminos llegan a Roma. Y acá, amigos, vamos a empezar poniendo bastante ajo. ¿Ya sabían que este es el molcajete? Bueno, Tomás y Andoni, que son de otro país. ¿Conocen el molcajete o no? No. ¿Rompeojete? ¿Cómo? ¿Rompeojete? ¿Cómo se llama? ¿Volcajete? Aquí, básicamente, puedes moler de que chiles, o sea, se hace parecer salsas. Vale, eso es otro que no te llama divertido. Ok. Sí. Entonces, aquí, literal, vamos a usar más que fuerza maña. A nosotros no le toca chambear. A ti le toca batir. Sí. No, no, pero a ti sí. Es el trabajo de verdad. ¿Hay que chambear igual? Hay que chambear. ¿Echamos? Sí. Todos los sacos ahí. Y después paso por la salecita. Uy, ya. Yo bebo. Yo siempre tengo curiosidad de cómo saldría una licuada prota aquí. ¿Cómo? ¿De qué un video? ¿El yogurto o qué pedo? Y yo, ah, se me descompuso la... El ajo nomás. El ajo y chécate, le vamos a poner bastantita sal. Yo dupe con eso. Entonces, yo diría un poquito más. Un poquito, ¿tú crees? Esto me lo usó. Toque el chair. Esta chair, esta chair. Ahí está. Eh, mira que yo aporto tengo profesional. ¿Eso aporto estamos? Sí, pero es que no. ¿Ya no? Así, exactamente. Eh, andale, yo tengo profesional que me ponga con sal. Mira, chécate, cómo lo hace Belkaz. De que agarrando con todo el pulpo, o sea, toda la mano. Y le empiezas a hacer como así. Sí. ¿Qué movimientos tan raros haces, a mí? Uy, pero ahí falta fuerza de agarre. Sí, entre dos, entre dos pueden hacerlo. Ven, amigos, entre dos es más fácil. ¿Y si machacas así? Es demasiado romántico. O el cajete al payo, básicamente. Y acá como... Ah, bueno, cuando más... ¡Más como puede! La pasada de aventar toda la licuadora. ¡No! ¿Ya la que hacemos? ¡No! La pasada del chair, no! ¿Qué paso para...? Échale el gramo. Para el cuervo. No se pueden desperdiciar gramajes aquí, hermano. Todo está bien. Está... A ver, Tomás, déjame pasar por aquí. No puedo tener la licuadora. Estamos. Vamos a... A ver, que se ponga chido. ¿Cómo van ahí, amigos? ¿Sí se puede? Te toca. Cuatro corfiteros son interolimpia. Ya lo sabíamos. Ah, como ya habéis visto... Mira, mira, vale. ¿Se puede golpear? ¿Sí? 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! 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 Bueno, bueno, puedes cargar... Te pongo a picar cebolla. ...a el chef en proceso y hacer el premio y ya. Sí. ¿Sí? Sí, pero me va a pasar todo el peño por aquí. Oye, Belka, es la primera vez que vino, me cargó tan bien. ¿Cuánto pesas? Peso 60 kilos. Ah, gracias. ¿Sí, no? ¿A qué intentamos? Sobrado. De hecho, estaría bien, porque cuando licuemos esto, vamos a hacerlo para la sección especial que tengo de máxima potencia y en lo que se licúa esto, vamos a... ¡Uy, qué antojito de comerme un ajo! De hecho, lo que tenía que hacer es que pusieras un video de Antoni que puso su brazo en la pared y creo que tú fuiste, ¿no? Sí, se levantó. Entonces, se me ocurría que puede ser Tad y tú. Usted puede ser hombro con hombro. ¿Todo serios, man? Y en él yo me pongo a cerdo. Uy, ya está quedando fres. Todavía no son efectivas. Ajá, ya me cuelgo de aquí. Tiene que quedar con un líquido literal. Sí, sí, sí. Tiene que quedar en su brazo, Ani. Es más duro. Así, ahí. ¿Así? Sí. ¿Y si hago así? Ah, me gusta. Uy, esa no te la sabe ser el brazo. Yo sabía, eh. Esta vez, la de juntarlo todo, una vez así, y a ver, ¡epa! Esto no se lo agradaría, eh. Tienes un mexicana adentro. Sí, sí, sí. Dale, güey, carnal. Sáquenlo, güey, ya. ¿Dónde está? Sáquenlo, güey, ya. Ya salgo. Ya salgo. Andona. Yo creo que ahí está chido, eh. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque ahora le vamos a poner jugo de limón. Ok. Entonces, vamos a ir exprimiéndolo. ¿Exprime? Échale, échale. Fuerte. Y ahorita le vamos a poner también un tecito lío. Uy, che. Lo pusiste mal. Oh, che. Acuérdate que ese… Fuerte. Exprime y… ¡Oh, oh! Al otro lado, al otro lado. Al lado, ahí. Uy, se puso ahí en la palta. Ah. ¿Cómo que palta? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Aguacate. Aguacate. ¿Qué digo acá? Ay, gracias. Chefcito. Le echo otro, ¿no? Chefcito, ¿esto para qué es? Todos, todos. Los cuatro, sí, los cuatro. ¿Esto para qué es, Chefcito? Esto va a ser para la carne de red, la rachera. Ok. O sea, esto se va a poner por encima, ¿no? Exacto. Es como un mojo, ¿no? Ok. Mojón. Un mojón. Si te hablo de mis mojones… De mis mojones… Se quedan pequeños, ¿no? No, Ricardo. Esto se queda pequeño. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Vamos, antebrazo. Obviamente, esta sección también es para hablar un poquito como de lo que van haciendo. Obviamente, ahorita vinieron hasta Monterrey, pues, Dali, Tomás y Andoni para entrenar los cuatro juntos. Pero quiero saber, ¿de dónde nació este nombre de la peor generación? ¿Por qué este autor? Andoni, por favor. ¿Fui yo el autor? Ok. La verdad. Y es porque yo soy muy niño rata de One Piece. Desde hace… O sea, ¿vas al corriente de todo? Sí, sí. ¿Es en serio? Pues mira, ahora mismo van por el capítulo 1093 en el anime y el 1106 en el manga. Wow. Cuando estábamos ganando esto. Wow. Increíble. Y bueno… O sea, pero es el relleno de todos los altas. No, no, no. Lo he visto todo. Lo he visto todo. Lo he visto todo. Pasa que yo lo sigo desde hace como diez años. Ok. O sea, yo soy súper fan. Y pues, en One Piece, para la gente que no sepa, pues digamos que la nueva generación, la nueva era de los más jóvenes, que son como ahora las promesas, ¿no? Ajá. El que se va a competir en el rey de los piratas es lúcido protagonista. Pues él es parte de la peor generación. Porque son así como los jóvenes que traen como el nuevo poderío, tal, 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 tal. Entonces, pues bueno, un día así como pensado, dije, eh, sí, en realidad somos la peor generación. Somos jóvenes, estamos como haciendo lo que mucha gente también quiere hacer, ¿no? Entrenar, viajes, todo. Ok. Pues dije, pues mira, nos lo auto apodamos. Está muy chido, eh. Yo, la neta, cuando escuché el nombre, no tenía ni idea de por qué. Pero, o sea, está con ganas el origen. Sí, sí. Oye, ¿todos ven One Piece ya a partir de eso o no? No. ¿A ti te gusta el anime? No. Ah, para nada. Porque es de mi tipo. ¿Vos tampoco mirás? No veo tanto, la verdad. Sí, sí, sí. Pero como me gustaría. Porque sí me han recomendado muy bueno. Porque es lo más fanático del anime en serie. Ah, ah, bueno. A ti te dicen Maki, ¿no? O sea, en TikTok. No, yo me veo... Tú voy a decir algo, Maki. Yo, yo anime que sale, anime que veo. Neta. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos estás viendo? Yo, los nombres japoneses no me lo sé. A veces están raros, largos. Pero, de que ni sé de qué va a tardar el anime, lo pongo y nomás me lo veo. Porque ahorita, cada temporada será nuevos, 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 nuevos. Ajá. Y cuando pongo a hacer cardio, o cuando me pongo a comer, pongo un anime nuevo y me lo aviento. O sea, ahorita es fácil, estoy viendo unos 10 actualmente. ¿Es simultáneo? Sí. ¿Cuál es tu mejor anime? El mío, mi favorito, está entre dos. Naruto y Code Geass. ¿Te vienes Yu-Gi-Oh? ¿Eh? Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, muy de chico, en tela abierta. ¿Tú te gustó? No. ¿A mí me mandaba así? ¿Está bien? Ya está lo regalado. ¿Ale a buscarle todo este aceite de oliva? ¿Aceite de oliva? Voy echando poco a poco, remueve, remueve. Dale, dale, dale. Échale. Y mira, ya nada más. ¿Alguien quiere ayudarle a echar las especias? Obvio. De hecho. Esto de aquí nada más es orígano y comino. Literalmente. Todo eso se lo vamos a poner. Puede ser marihuana. Puede aparecer, la verdad. Increíble, increíble. Alas, mira qué técnica. ¡Ay! Me manchaste a mí, Antonio. Aceita el hilo, ¿no? Así. Aceita el fallo. Todo Tomás, todo. ¿Todo? Sí, sí, todo. ¿De una? Todo, todo, todo. Eh, 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 eh. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. A ver cómo es. Ahorita me llevo todo. Nada más. ¡Ah, es pesadito! Sí, sí, sí. Estoy como haciendo un ritual satánico. Más o menos. Más o menos. Por ahí vale ya. Para la comida. ¿El qué? ¿Esto qué es? Abre. ¿Esto es lo que hemos echado por aquí al taco? Oye, Andoni, ¿no quieres otra de estas? No, como… No. Ok, ok, ok. A ver. Eh, recreamos la foto que hicimos con Andoni. ¿Cuál? Buena técnica. ¿Y la de aquí atrás? Sí, el punto es como que se emulsione todo, porque tenemos lo delante, el jugo de limón, el aceite. Tú y yo así. Mira. Andoni. Ah, con Tomás. Lucha. Sí. Es un beat, rápido. Yo. Yo. Ah, 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 ah. Me voy a poner rápidamente a comer. Cada vez que lo hago, papo, con todo el nivel. Vamos a comer muy bien y eso lo sé. ¿Sabes por qué estamos la primera generación? Con el chef. Uuuuuh. La tuya en vinagre. No, 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 no. Bueno, bueno. ¿Ya está? Sí, está perfecto. Está buenísimo esto. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. A ver, pruébalo. Chupa. Chupa. No, no, no. Es una tradición mexicana que el extranquero venga y lo prueba así. Es el pene del hombre de piedra. Pero tienes que ser así. No. No, no, no. Es que es así. Lo chupas y te lo metes. No, no, no. Si no, te suma, te va a jalar las patas. Es rico. Toma. Yo del otro lado. No, después yo... Yo comí un dulce. Está bueno, está bueno. Es rico. Eh, pero ¿cómo lo hacemos? Uy, no, no, no. Se lo quiera. Se lo quiera. Este ya está perfecto. Ya me lo oí. Antes de que lo hiciera decirlo. Esa no. Esa no. Este es el secreto. Ahí está, bueno. Es el ingrediente por el que no sale a vosotros. Vamos a pasarnos acá, chicos, para licuar todos al mismo tiempo. ¡En máxima potencia! Para ustedes, ¿quién es el que gana los mentiritas? Para mí, dale. Yo quiero ir a Carlos. Y para mí y yo. A ver, en Gabriel. A ver, en Gabriel y Flora. A ver, a ver. Yo quiero que Carlos... ¿Mentiritas qué es? No me ganas. Yo estoy más seguro que Carlos, estoy... Vale, a ver. A ver. A ver. Es imposible. Batalla épica, Titanic. Aquí toca. Para que lo vea el chat, para que lo vea el chat. ¿A la derecha? Luego si quieres izquierda. Como quieras. Una, dos, ya. ¡No! ¿Qué? ¡No! Con la izquierda, con la izquierda. Tuve miedo por mi barra aquí. Una, dos, tres. Otro no hay. Pará que tiene que cocinar, boludo, el pibe. No, no puedo. Sí, sí, no le hace daño. ¿No le hace daño? Dale, dale. ¡Ah! No puedo cocinar. Me voy. A ver, a ver, a ver. Tres, dos. Mala bestia. ¡Ah! Nadie, venganos. Venganos, Vaki. A mí me gana Carlos. ¡Venganos! Tú tienes mucha fuerza, empuchadas. ¿Has practicado? No. ¿Y vos cómo sabes, empuchadas? Yo sí que hubo una temporada que me puse a practicarlas. Las vencidas, ¿no? Mala bestia. Oye, pues hasta hay un güey, ¿no? Que es así súper profesional. Tiene un brazo así súper grande. Eso sí que nos violan. O sea, porque eso sí que es como otro level. La barrita. ¿Cuánto, Daddy? ¿La gente quiere seguir ganando? No, es que a mí me gana Carlos. Sí, pero bueno. Tiene miedo, ¿eh? A mí me gana. Tiene miedo, eh. No, si no… Mira cómo te miran, Dori. No tiene el clip. No tiene el clip. Mira cómo te miran, Dori. Vamos, Daddy. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Sí? No. Te voy a perder, güey. Yo no te voy a hacer daño. O sea, no voy a hacer daño. Te voy a entretenir. ¿Está bien si uso esta toalla aquí? Te voy a entretenir. Ok, lo único que igual te resbalas. Venga. O sea, igual te resbalas, ¿sabes? Recupera el oro, dale. Recupera el oro. Venga, Dori. Tres, dos, ya. Dale, dale, dale. Hazlo. Dale, dale. Venga. Estamos todos como David. Estamos todos como David. Estamos todos como David. ¡No! 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 Increíble. ¡Andoni le rompe el culo en todo! ¡No! ¡Mancho! ¡Che, Tommy! ¡Ah! 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 A ver, chicos. Ahora vamos a marinar la carne. De este lado, pues, tenemos el team de res, que son belgas y… Que son belgas y… Que son belgas y Andoni. Este es team híbrido. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el que va a manipular la carne? Tú, Andoni. ¿Quién de los guantes? Andoni es maestro manipular la carne. Y acá… Tú, David y yo, Tomás. Yo, yo, yo. Vamos a poner los guancitos. Dejo el otro. Pues, aquí tenemos la carnita de cerdo. Esta viene siendo… Oye, ya han probado los tacos al pastor. Bueno, entonces tú, Andi. Sí, sí. No sé. ¿Has probado los al… No sé, no sé. ¿Los he probado? Tú sí. ¿Cuáles? Son como las que están así en trompito. Los de tronco, los rojos. Ah, ok. Sí, probé. El primer día. ¿Los de carne roja? Sí, el primer día. Pero no eran tan ricos esos. Pues, compramos uno al pasar los lados. Ah, ok. Ya, ya. Se los veremos. De locura. Mira, aquí tenemos un 10 tex de cerdo. Vamos a poner un poquito de sal. Y ahorita, David… ¿Es casual? Sí, es casual. Parece coco. ¿Puedo ponerle más? Eh… Mira, que David los mezcle. Dale. Y luego le ponen más. Eso explica más, eh. Ah. Wow, qué bien. Y tú, Masa, le vas a ayudar a ponerle el adobito. Uh, es como Haki. Ahora. Eh… Deja que mezcles todo, David. Luego le ponemos sal. Y luego ya veras el adobo. Huele rico, eh. Huele rico. Huele rico. Huele a canela. Sí, tenía las especies. ¿Puedo oler? No. Por favor. Sí, por favor, sí. ¿Si huele a canela? ¿Por qué huele a canela? ¿Por qué huele a canela? A ver… Tiene sentido. Ese olor a canela ya se va a quitar después que se cocine, ¿no? Eh… Se va como que, por así decirlo, a juntar con los sabores de los chiles… Y es que lo agarra. ¿Sabes? Y ya… El sabor del trombo. Lo agarra. Los tacos que hemos comido así de trombo nunca… Ninguno me olió a canela. Hay ganas de ramperla, eh. A la carne nomás de cerdo, ¿no? De ramperla. Y al… Sí. Ok. Ese es el sal. Que es un chido. Y acá chicos, la vamos a poner… Este es un poco… ¿Qué sal usas? Un poquito de sal. Y eso lo vamos a mezclar. ¿Sal marina o sal llorada? Este sal… Que llora. No, no. Esto es sal kosher. Es un tipo de sal como americana. Pero es de las mejorcitas. Uuuh. Sal kosher. Ese controla. Adelante, mezclo. Mezclo, por favor. Sí, dale, adelante. Mezclo, pero… Necesito… Necesito más sal. Está bien ahí. Sí, échalo todo, todo, todo. Uy, que mete el mantel. ¡Muy rico! ¡Oh! Necesito más sal. Necesito más sal. No sé yo si esto será suficiente. Bueno, es que mira, acuérdate que el mojo… Ya lo pusimos aquí con sal. No hay más. Tú le vas a ir echando el mojo aquí. Ok. Y ya que anda ahí lo voy a mezclar. ¿Así con esta madre, así? Sí, sí, dale. Échalo. Échame. Un poquito más de sal, acá. A ver. Sigue mezclando así. Sigue ya con ese tú, Tomás. Sí, ya con… Hasta sobra. Un poquito más de sal. Aquí, aquí. Échale, échale. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Qué rico! Con todo y el… Sí, el agua y todo. No, pues chingos. No nos pueden ganar. Le raspamos. ¿Vamos a salir más rico? ¿Vamos a salir más rico? Sí. Ahí está. ¿Cómo va, amigo? ¿A qué sabe? De una. A ver, ¿cuál es el ejercicio? ¿Qué es para saber si alguien es fuerte de verdad? ¡Un pico montón! ¿Para saber si alguien es qué? Es fuerte de verdad. Pues depende del músculo, ¿no? Claro. Yo, sinceramente… Bueno, es que claro. Parece que lo voy a hacer por mí. Pero sí que siento que el press banca es un ejercicio muy avanzado. ¿El cuál? El press banca. ¿El press banca? ¿Así? Para mí, si tiras 100 kilos por 10 en press banca es un chaval. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiran en ese ejercicio? Y… 120 por 10. ¡Hala! Si es bastantito, ¿no? Como quieras. ¡Wow! Ok. Ya lo tenemos yo en el crédito. Luce, los días… Perfecto. Los días que no grabas, ¿qué comes? Eh… Pues normal. ¿Algo parecido a esto? Sí, o sea… Oye, o sea, tú… O sea, tú… O sea… Yo, por ejemplo, en mi casa, con suerte me hago un arroz y carne. ¿Tú es así también o te lo trabajas todo demasiado? Fíjate, como sobra mucha comida de las recetas que hago, me voy recalentando entre el día a día. Ok. Entonces, muchas veces termino comiendo, pues, como te digo, así… Pero, ¿cómo en quién? Sí, obviamente. Pero, tipo, si a ti se antoja cocinarte algo de que… Ajá. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Discoso? O sea, es que para mí, lo que sí le pongo producción para la hora de hacerlo. Ya en montaje, así, ya me animo a… Todo un plato. Y en el aloquito, eh. ¿Cómo empecéis a ser chef? ¿Hacer chef? Pues, ¿es que me recuerda cuando comí… Pues, porque… Pues, porque… Porque era un superviviente, ¿sabes? Y de la edad, pues, de hambre. Y de hambre, pues… Y como que ahí me nació el gusto a la hora de estar ahí. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Me metí en una escuela. De hecho, ahorita otra vez estoy estudiando. Ah, por el chef en proceso. Ah, ya, para quitarle el nombre. No, pero para seguir estudiando. ¿Pero chef o chef? Pues, podría decirse, cocinero. ¿Cocinero? Sí, sí, sí. Más que nada. Pero aprendiendo literal, practicando todos los días. El chef chef no es un título. Es lo que llevas en el corazón. Sí, trata. Sí, sí. ¿Cuál es el país que mejor gastronomía tiene? México, 100%. ¿México? ¿100%? ¿Mejor que Italia? Sí, completamente. Y si no, nos damos un tiro. Italia tiene muy buena gastronomía. Oye, pues, de hecho, Argentina está influenciada por mucha cocina europea. Sí. Las pizzas, las pastas. Es que Argentina es muy italiano en la comida. Sí, tiene mucha influencia, justo así, europea. Partiendo de España, sí es tu cocina top, top. O sea, ¿qué más te gusta? O sea, ¿cuál dirías que es tu operación favorita de España? Pues, todo el tema... O sea, por ejemplo, los arroces. Arroces como paellas y demás. Como está muy bueno. No siento que sea tan típico aquí, ¿no? Sí, tipo paella, no. No hay algo como que se le parezca tanto. Por eso está muy bueno. Son como arroces con mucho sabor. Luego también es como... Se lleva... Más donde yo vivo, que es como la parte alta de España, en el norte. Ok. Se lleva mucho como la tradición de carnes. En plan, carnes como... Más como de calidad, ¿sabes? Una madurada, etc, etc. Ok. Y carnes a cada premio, ¿no? Sí. Maduradas. Maduras. ¿Te gustan maduras? Sí. Me gustan maduras. Estos los vamos invitando. Y acá también ya está lista la carnita. Con una delicadeza. Una por una, ¿no? Uuuhhhh. Sí, parece tonta. ¿Y esto cómo se cocina? ¿El horno? Esto lo vamos a ir guisando en el sarténcito, uno por uno. Ah, frita. Ah, como son de veaditos, no tardan tanto en cocinarlo. Che, se está de uno. Entonces, así, con esa untada está perfecto. Uy, pero entró. Y esto, si quieres, me lo voy a ir llevando. Qué rico. Me van a ganar de volver a meter las manos. Tráete un trapito para limpiar las barras. Eso me dice muy bien. Y... Acá, Daddy, también. Ya es que nos podemos quitar. Ah, te voy a quitar. No, güey. Tiene cara de... Ah, qué rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mira. Te voy a dar una... Te vas a quitar el reloj. El de asiento, sí. ¿Te quito el reloj o...? Sí, sí, sí. Es que para que no te vayas a manchar. Ay, Daddy. Siempre voy a jugar. A ver, ¿cómo puedes hacer? Ya, te lo mancho un poquillo, pero igual para que ahorita te lo limpie. Mmm, más o menos. Eso lo pasé. Listo. Es que siempre le recomiendo que se quiten así cositos porque luego se los manchan. Entonces, esto ya está, Daddy. Quiero quitar los guantes. Mmm, excelente. Y... ¿Te gusta cómo se mueve? Sí. Sí. Es como gelatinoso. Miran cómo van a hacer comerlo. Así como... Como la tita de Daddy se mueve. No, yo creo que van a hacer, Daddy se mueve más. Ya está. Mira, no vamos a dejar la carnita aquí. Se va marionando. Lo siento muy lejos ustedes. Siento que no, no hemos confiado tanto. Oye, pero ¿qué dice el chat? El chat. Vamos a ver qué nos comentan. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a hacerlo. Voy poniendo los sartenes porque aquí nos vamos a guisar la carne. Excelente. Se viene... Se viene la pelea con el aceite. ¡El chef no es Nati! ¡Aceite, pa! ¿El chef qué? ¡El chef no es Nati! ¡Ojo! ¿Se confirma? Tu marido los dos globales con el... Sí. Entras a la cocina y te encuentras con esto. Tu marido... Con estos bandidos. Si ves estos chefs, ¿qué te imaginas que cocinan? Mamá, falta carne. Pollo. Mamá, ¿se pueden quedar a dormir a casa? Cocinamos nosotros. Sí. Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Se pueden quedar a dormir? Sí, 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 sí. Y que venga ahí con cuatro mensas así. Atrás, atrás. A ver, ¿no? Vuelta acá. Mamá, ¿se pueden quedar mis amigos a dormir? Guau. Oye, pero a ver... Los cuatro y salín. Salín. Salín lo estamos usando para tacos. Salín, mamá, salín. Salín, ¿qué tal? Bien mis amigos. Ok, ahora vamos a empezar a cocinar toda la carnita. ¿Va? Sí, lo más rico. Lo más chiquito. Ahora, la carne, o sea, como se hace aquí en México, siempre se tiene que hacer con manteca de cerdo. Ok. Es como que el sabor así, base de toda la... La grasa del cerdo, ¿no? Sí, lo más rico. Exacto. Le da muchísimo sabor a bastantes guisos y a todos los tacos de la calle. Ok. Es como que la clave. Buenas noches. No podemos continuar cocinando sin una pregunta desde el chat. Buen, buen, buen. ¿Y mi licor, sí o no? ¿De qué hablar? La pregunta básica. ¿Tengo algo? Hay que responder. ¿Sí o no? Hay que responder. ¿Seguimos? ¿Sí o no qué? ¿Sí o no? ¿Pero tal cual, hermano? Sí, tal cual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Eh! 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 Ahora podemos continuar con los tacos. ¡Ah! ¡Ah! La gente puede decir que soy ching sangre. ¿Qué es? ¿Quién? No, ching carne. ¿Sos ching carne? ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo ver? Tenemos que ver. Tenemos pruebas. Es ching carne y orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso de la carne. No, pero si han visto los que estén en complexión flaca. Así. Ajá. Tienen... Carnota. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el video de Drake? Ah, yo lo he visto. Yo no 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 lo he visto. Fue un amigo. Yo tampoco, yo tampoco. Yo ando perdido. ¿Quién es Drake? ¿Drake Bell? ¡Eh! ¿Lo viste? ¿Qué pasa? ¿Qué lo viste? Yo le busqué por todos los tres. Más que más así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo creía Drake? Al rato lo sé su hijo. Le sacó captura. A ver, a ver. ¿Dónde paro? ¿Cómo era? Eso con tus manos. No, pues es que la gente no sé, güey. No sé. Percepción visual. Ok, vamos a calentar esto y… ¿Esto cómo se hace? ¿Es literalmente la grasa o se tiene que quemar o algo? Porque yo lo veo como muy mantequilla. Sí, esto es una grasa del cerdo, pero… ¿A qué procesos eso metes? Desde que se la cortas hasta que… Esto probablemente… Probablemente viene como de la lonja, del cerdito. O sea, que… ¿Pero se quema o algo para que tengas esta textura? Ajá, se ponen como que al huevo y se empiezan a consumir. Como al tocino. ¿Tú mataste al cerdo? No. Tal vez. No lo sé. Se escucha atrás, no. No, está muerto ya. ¿Esto qué es? Mantequita de puerco. Salima. Ah, manteca de puerco. Mente una cuchara. Mente una cuchara de la otra. Mente una cuchara de la otra. Mente una cuchara de la otra. Manteca. Manteca. Yo no es manteca de puerco. Hay tu huevo, bro. Vamos, eh. Vamos, eh, bro. ¿Por cuánto para meterte una cuchara así? Me lo como de una, gratis. ¿Gratis? ¿Sí? ¿Dale? A ver. Lo invitado vino a mi hijo. Esto parecen de nieve. Nieve de vainilla. No, no tengo otra cuchara porque él te lo ha usado. Es la proteína con yogurro, güey. No, no tengo idea. Sí, sí. Vea, vea, vea. Sí, pero otra. Una cuchara. Otra cuchara. Otra cuchara. No hace mal. Gracias, bro. Pues que sí. ¿Por qué? Porque es crash across. Comen las cosas. ¿Con la cocina? No te vas a morir, pero te voy a dar la panza. No, me lo voy a dar la panza. ¿No me lo he dicho? Lo has dicho. Lo has dicho. Yo pensé que era como una manteca. Encima, Daddy ha dicho, ¿por cuántas te lo comes? No, no, gratis. Yo pensé que era como la manteca y la manteca se come gratis. A Daddy, te pagamos $100 por comerse un tarrito así de picante. Los chocitos ya encontraron el video. ¡No! ¡Bro! ¡Y flacida! ¡Gigante, amigo! ¡Gigante! ¿A poco ha sido muerta? ¡No! ¡Y la tiene muerta ahí! ¡Y la tiene muerta ahí! ¡Y la tiene muerta ahí! ¿Dije qué? ¡Chile dulce! Para que veas que Dios tiene sus favoritos. Para mí eso... ¿Premio o castigo? De la cita grande. Para mí es un buen castigo. No a todas las chicas le ha acontecido. ¡Venga, come ya! No me voy a comer eso. ¿Por cuánto? Yo pensé que era la manteca. ¿Por cuánto? Ah, lo pensé que era como mantequilla. ¡Claro! ¡Mantequilla! Ah, ok. Puede ser que te diga que sea raro que ustedes digan allá... Claro, la manteca, pero la mantequilla. ¿Por cuánto? No sé. Un millón de pesos. ¿Cuánto es eso? ¿Argentino? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, bueno. Seguimos. Bien, esto ya está caliente. Vamos a ir derritiendo la mantequilla. Excelente. Para cocinar la carne. ¡Chif! Tomate una cucharada. ¿Le estás diciendo? No. No lo he mentido. Este es el comentario que vos podrías en el chat. Ok, que se derrita y aquí vamos a ir echando la carne. ¿Sí? Acá ponemos la nuez y la de esos. ¿O lo mismo? Sí, esos. ¿Cómo? De acá, porque hay dos. Ah, sí, porque una es para el trompo y otra es para el bistec. Ok, perfecto. ¿Y los tacos cuándo se hacen? Cuando le piquemos la carne y cuando le piquemos la carne. Me parece que no piquemos la carne, ¿no? No. Pregunto, no sé. Creo que vos te vas a comer todo. No, pero se la come sin carne. Tacos tapos de... Sí. Eso es la casa de Andoni. Aquí, man. No se puede agarrar de acá. Sí, está calentito. Está calentito. De hecho, vamos a usar... Acá tengo las pizzas. No, sí. Ustedes cuatro, ¿quién es el que más lleva tiempo? ¿Quién es el que más tiempo lleva haciendo contenido? Técnicamente creyé yo. Yo subía videos de juegos, pero así como en el fitness, yo llevo desde 2018. Pero de juegos desde 2010. O sea, desde 2018 ya empezaste a meterle cabrón al game, pues. Y antes que era tipo gameplay y todo eso. Sí, pero no era como que nada conocido. Sí, eso es. Ah, Minecraft. ¿Te gusta Minecraft? Sí, Machine. Ya, yo no jugaba, pero antes sí que era como muy... Yo también era así de niño. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es su edad? A ver, empezamos contigo, Daddy. 22. ¿22? ¿Qué? Yo tengo 21. ¿Qué tal? ¿21? ¿Qué? ¿O sea, 23? ¿Sí? ¿3 de enero? ¿Yo también? O sea, 8 de enero. Ok, vale, ok. ¿Hace poco fue tu cumbre? La foto de Adolfo. Ah, sí, fue hace poquito interesante. Sí, la foto de Adolfo, ¿sabes? ¿29? 23. 23. ¿Y Minecraft? 15. Sí. 15 me mide. Está bien. 25. Para adentro. Drake. Drake. ¿Cuánto te mide? Drake. ¿Qué? Ok, vamos a echarnos la carnita. Salín. Salín, salín. Salín, salín. De este lado, si quieres, Tomás, ponte a este lado para que tú ya hagan la de trompo. Y de este lado vamos a hacer la de bistec. Imagínate que agarramos el pene con esto. In carne. Checa, con las pinzas van a ir agregando un bisteccito y lo van a ir poniendo ahí en el ternel. Con cuidado, chicos, porque recuerden, andamos en camisa. Salta. Sí, sí, sí. Show, 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 show. Y a cada tres, chicos, también. Agarran un pedacito de carne y lo van a ir echando. Drake. Mi primera chamba. Dale. Drake. Y yo también le he estado diciendo que he hecho otra, eh. ¿Menos todas? Eh, sí, sí, sí. O sea, lo que le quepa, lo que le quepa. Extiendelas por lo menos, brother. ¡Que me da miedo! Entrañale un poquito con vosotros. ¿Por qué la nuestra no te apagasta? ¡Saltica grasa! Ahí va, ahí va, la temperatura. Está apagado. Sí, le vas a calentar un poco más. Sí, sí, me estás agoteando el taco. Nada, va a quedar bien. Empiezo a llenar, ¿no? ¡Mi taco! Yo quería probar el taco más mexicano. ¿Ese es el taco más mexicano que vamos a tomar? Yo creo que sí. Está como, es que tenemos como que el verso, ¿sabes? De que siempre lo más te quería y deciden, ¿o trompo o bistec? ¿Entiendes? A mí me gusta más el bistec. ¿Es arachera o bistec? Es arachera. No pequeño. Pero para que sea para Madrid. Yo soy Team Bistec. Y por lo tanto, para no hacer tanta batalla en México, tenemos la campechana. Que es la que lleva de trompo y de bistec en una tortilla de harina con queso. ¿Team Bistec o Team Trompo? Sangre. Yo digo Team Trompo. Bistec. ¡Ay! ¿Tú te toques de bistec? El trompo. El trompo. El trompo. ¿Dónde está? Gracias, lo mío. Salta todo el trompo. Yo soy desconocente. ¿Te gustan mucho los tacos, no? Sí. ¿Es tu comida favorita? Sí, sí, sí. Completamente. Los taquitos. De lo que sea. ¿Y qué más mexicano? ¿Un taco o un burrito? Un taco, ¿no? Yo pienso en tacos. Yo creo que en tacos. Sí. Es que los viernes de que los burritos fueron como que... O sea, como que desconstruyendo en otros países y así. Sí. Y como que a veces pierden la esencia de esos burritos. Bueno, miren. Ahorita esto ya no... Ya se está cocinando. Igual lo salto tanto. Con gana. ¿Verdad si vas a comer un poquito? De res. Cuando el chef se fina se acaba el fuego. Se acaba el fuego. O sea, por ejemplo. ¿Verdad si estás sin definición? Sí. O sea, no puedes comer nada de grasa o... Nada de azúcares, muy pocas calorías. Y muy pocos carbohidratos. Ok. ¿Pero por qué haces competir o algo así? No, porque tengo un evento en Miami. El 18 al 26. Ok. Solo tengo que ir de aquí en muy buena condición. Entonces, por eso tuve que definir. Ah, la verdad. Triste, pero... Y pedo. Sí, yo sé. Oye, André. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De Gymshore. Y los tacos mañaneros. ¿Qué es? ¿Qué es? Está muy chido. ¿Qué es eso de los tacos mañaneros, chefcito? Los tacos que comiencen a la mañana. No. ¿Qué? La verdad. No, no. O sea, así de sencillo. Pero es que cambian los guisos. Ah. Porque normalmente eso da el vapor. O sea, literal, en una vaporera, ponen un buen de tacos así en fina, como apiladizos. Y van rellenos de chicharrón, de cebrada. ¿Y cuál te gusta más? ¿Los nocturnos o los mañaneros? No sepa de nocturnos. Creo que son diferentes, ¿no? Sí. O sea, tienen lo suyo. Yo le diría… ¿Cuál es tu taco mañanero, por favor? ¿Pero de qué hagamos? ¿De taco? Sí. ¿O de qué más? Hay que darle vuelta a esto, chico. Depende de que un mañanero quieras. A mí me gustaron más. ¿Sí que probamos mañaneros de nosotros? No, no nos hemos probado. ¿No? ¿Tocará? No eran iguales. Ahora pueden ser como mañaneros, pero no. Y estos son nocturnos. Sí, vamos a dejarlo. Yo soy muy ansioso de la comida. Pues nocturnos. Hay que probar. Yo quiero probar antes de pedirme. Esa es la diferencia. Sí. Para tu dieta y así. Y si me sale crudo. Y porque soy muy ansioso, quiero comer ya. Ok. Entonces ahorita ya andas ansioso. Sí, yo quiero meterme en la boca. ¿Pero qué te haces normalmente comer así en cualquier dieta? Carne, pollo y lo comino con arroz. Ok. Para que cumpla como que… Y nada más. Carne, pollo y arroz. Me imagino que los cuatro andan como por esa dieta o así, ¿no? Sí. Porque a mí la verdad que últimamente se me está dando como demasiada pereza. Tener que cocinar. Y es como que… Sí. Y me hago lo mismo. Y yo le traigo un video de que… O sea, ya tú, vamos a cocinar. Y me tiras un bispec. Un carnón así a ver el fryer. Ahí fue. Y luego lo cocinas porque te quedó crudo. Sí. Me lo pasaba un poquito. Ya, ya, ya. Pero si era… Y eso es de mis trabajos más… Más trabajados. Ok. Soy más de… Pues nada, me hago algo de carne. Ajá. Y lo comido con tortas de arroz, por ejemplo. Que ya está hecho, ¿sabes? Nada, como galletas de arroz. Te llamo aquí. ¿Galletas de arroz? Sí, sí, sí. ¿Qué estás escuchando? No, estoy escuchando… Es como producción. Ah, ok, ok. Ángel, me he mencionado cosas. Delucid. Delucid. Cercito, cercito, guapo. Guapo, te queremos. Seguir así, seguir así. Un paisiano. ¿Qué pedo? Gemidus. Oye, tú David, que ahorita me preguntabas de que si le metía yo, por ejemplo, mucha producción a mi comida, en tu caso, o sea, es más o menos como lo mismo o si le metes más producción, de que sazón y todo ese rollo. Yo sí le meto sazón. ¿Sí? Yo sí. ¿Sazón sería como esto? No. ¿Como esto? Algo así para todos. Todas tus comidas son así de elaborados. ¿También? Sí. Ah, ok. Ah, bueno, eso sí. Que tú un día normal no tienes que grabar nada ni hacer contenido. Sí, ahí ya no me preocupo. Ah, me voy a hacer un pinche tacote bien grande. O sea, es que como me como la mayoría de las sobras. Sí, pero imagínate que no quedan. ¿Qué haces? O sea, no tienes nada. Tienes cocinada, bro. Pues yo creo que... O sea, es que sí me ha monedado de repente, la verdad. Es que ya lo tengo automático, ¿sabes? De que digo, no, voy a hacer un huevito y te voy a hacer un pastel. Chef bolona. No puedo evitarlo, bro. No puedo cocinar bien. Chef bolona. Chef bolona. ¿Qué es eso? Es chef más tres bolona. El bolona es un esteroide. Chef bolona. Chicos, explíquenme el contexto. Chef bolona. Chef bolona. Chef bolona. Chef bolona. Uy, con cierto que va, eh, para muchos nombres. Oye, Nelly, yo había visto que estaban diciendo que tú ibas a competir algo así para el Mr. Olimpia. ¿Es verdad o...? ¿La verdad es quién? ¿Yo? No, no, a Andoni. ¿Yo, a Mr. Olimpia? No, no me entiendes. ¡Lo intoxicaste! ¡Mete las pinzas ahí! Los rumores de Andoni compitieron en el Mr. Olimpia. ¿Será que habrá visto el TikTok en el que dejo pequeño a los Olimpias? Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ya compitió. Ya fue el Olimpia. ¿Y qué tal era el school? Dale. ¿En serio? Andoni, deja chicos a todos los Mr. Olimpia. Realmente es broma. ¡Andoni, deja chicos! Para cambiar al Mr. Olimpia es muy complicado. Muy, muy complicado. O sea, piensa que tú estás compitiendo, tienes que hacer un regional, que es como la competición que todo el mundo puede ir, pagando suficientes, bla, bla, bla. Luego vas a un pro qualifier, que es como que reparten tarjetas profesionales. Ok. Y tienes que ganar tu categoría y luego la absoluta de esa categoría. Y una vez ganas eso, pues bueno, podrías ganar la tarjeta profesional. ¿Qué pasa? Que ahí no vas a lo limpia. Luego tienes que ir a algún campeonato en el que todos son profesionales. O sea, todos han ganado lo anterior y ganar. Y ahí tienes la clasificación. Y yo, en el pro qualifier, quedé último. Ah, no, de este, perdón, no fue ni pro qualifier. Fue lo primero. Ese tiene más pinta en este. Mucho nivel, demasiado. ¿Qué es lo que lo siento yo? ¿Esta qué carne es? Este es R. ¿Y esto? Este es Cero. Ah, tiene mejor pinta la nuestra, eh. Sí, se ve más digo. A mí, a mí se me sale tocado más esta. A mí esta. A mí esta. A mí esta. Es que por el olor, la neta salta mejor olorcito, eh. A mí me gusta más esta. Pero igual van a probar todas las mismas, ¿sabes? No hay otra. Ah, ya todos van a comer de estas, ¿sabes? Todos van a comer de estas, ¿sabes? Jajaja. Mi maldita chef. Se polonga. Van a comer de esta ahí. Se mama, se mama. Se mama. ¿Pero se mide las dos cargas en el mismo taco? Eh, se podría hacer. Soy refajado. Yo le recomiendo. Mejor separado, ¿no? Mejor separado, ¿no? Pueden prepararlo. Yo le recomendaría a lo mejor mezclarlo. Yo, por ejemplo, voy a quedar solo de esta. Pero mi recomendación es que lo untemos. Ok, ok. Bueno, hace por de todo. También tengan de mejor sabor. Hace por de todo. ¿Cuántos tacos te comes? ¿Yo? No. Imagínate, tienes mucha hambre. Primera comida. Yo creo que siete sería mi límite. ¿Tu límite? Ok. A ver qué come más. A ver si da la carne. 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 Si da la carne. Me chupo a la pico de los dos. Y de que alguien, a propósito, pomme menos, ¿no? A ver si. Me llené con un chico de... Estoy muy lleno ya. Me llené con las bolitas de eso. Oye, como así. Yo estaba viendo, como eres el que anda estremeando así literal, todos los días de ustedes. Que la raza están de alburear, alburear a la gente que está acá en México. ¿Qué? Que la raza está de albureando ahora que está acá en México. ¿Qué? Albureando, es como... Como cuando te dices antes y te dijeron, no pide lechita. Ah, pide leche. ¿Es eso, verdad? Boludeando. ¿Es verdad? Trolleando. Sí, me trollearon. Me trajeron con eso y me dijeron que pida tacos de arreata. Me dijeron que pida tacos de oreja de pollo. Y yo pregunté y me dijeron que los pollos no tienen oreja. También te hicieron pedir leche para el gigante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál más? Nada, ya creo que ya. ¿Qué es el chat de esas? El jugador de fútbol. ¿Sigues haciendo ese mismo tipo de string? No, esto lo vamos a ver cuando viajo. En Argentina no me aburre. ¿En serio? Pero es como IRL, ¿no? Sí, a mí me gusta viajar y recorrer los otros países y mostrar el string. Así sí me gusta. En mi país me aburre. ¿Será, Tomás, que este año estás nominado a IRL del año? No, es cierto. ¿Por qué no? Porque no tengo IRL. Ya, pero… Se puede dar un año en el que sí que hagas. Sí, pero tendría que viajar mucho. Me aburre un tercer IRL cuando viajó así. O sea, lo mínimo creo que dijeron que eran 300 horas. ¿300? Sí. Hice más. No, no, te cuento. ¿Este año? No, no, claro. El año pasado hice muchísimas más. En enero solo, cuando me fui a Mar del Platte, streamé 15 horas por día. En enero, 31 días hice como 390 horas. ¿En un día? No, en los 31 días. ¿Cómo en un día? ¿Tienes 24 horas? Por eso me lo preguntaba, lo había entendido un día. ¿En el siguiente de 20 horas hice, más o menos? ¿En un mes? En un mes. De IRL. Eso da… En Mar del Platte. Eso da 13 horas por día. ¿Sí? ¿3 horas por día? O sea, ¿de qué hablas a la quinta hora? No, es que… Era ir por la calle y mordiar. Lo siento, bro. Para mí serás siempre un campeón. ¿Qué? Para mí siempre serás el campeón. Ya, salgo también. ¿Dónde estás quemando? Esta sí, ¿de qué? ¿Algún que intercambia? ¿Aquí? ¿Qué me lo haces? Me entró en el ojo, este. Y al arco la hice un chorro. Sí, el Daya tiene hambre. ¿Dónde está? ¡No, Dani, ¿qué hiciste? No, ¿puedo comer un pedacito? Eh, a ver, sí, sí. Si quieres, ahorita lo robamos. Porque ahorita la vamos a picar con queda. Pero si quieres, dale, agarra uno. ¡Cámbien al chef! ¿Qué? Ya me cargaron, amigos. Yo quiero ver si Andoli puede hacer… Esta va a tardar un poco más. Porque está… Ahorra. Ok. ¿Y cómo le quitamos todo eso? ¡Dá, güey! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Uh! Eso lo quiero para casa. ¡Está buenísimo eso, amigo! No, pero es que esto ya ha dado bonito quemado. Pero está bueno para sacar la suciedad. Ah, ¿qué? La patrícula. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo? Miserable. Sí, Tomás, comelo, probalo. ¿Esto se lo comería? Sí, Tomás, probalo quemado del chef. Ni siquiera nos va a ponerle más, ¿ok? Espera, déjame nomás de hecho mantiquita. Ok. Ahí está. Y detrás vamos a echarle un poquito más de trompo. ¿Daddy va a Argentina? No, 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 no. Argentina va, Daddy. ¡Oh! ¡Ah, Daddy! ¡Uh! Daddy, si nos ponemos para pensar, Daddy, ha sido el único, ha sido el único, igual que Day Yankee, que era un lado, que la gente ya no nama un nombre. Sí. Solo Daddy. Papi. Es el originado. Ya. O sea, Daddy puede llegar a la casa. Sería muy divertido. Ya llegó papá. Ya. Llego papá, niño. O sea, generalmente, la novia de algún men le está llamando Daddy. ¿Sí? ¿Entiendo? ¿Eh? ¿Qué te sientes, Daddy? Que la novia de algún men te vea y te diga, Daddy, Daddy, Daddy. ¿Cómo Daddy? Que la novia de algún men se encuentra con Daddy y le llama Daddy. No sé yo, después del hombre. ¿Tú qué dirías? ¿Tú querías si tu novia le llama Daddy? ¿Por qué le está llamando papi a mí extraño, sabes? Tú querías si tu novia le dices a Daddy. Pero le diría, oye, ¿por qué? ¿Sabes? Oye, 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 en el caso de que me conozco, obviamente sí que se llama Daddy. Sí. Ajá. Y yo como, ¿cómo que Daddy? ¿Daddy? ¿Por qué te pusiste ese nombre? O sea, ¿cuál es el nombre real? Joshua. ¿Es en serio? Sí. Lo voy a probar. Ok, dale. Con un poquito quemado. ¿Qué tal está? Muy rico. ¿Están buenas? Ok, porque ahorita mi idea es de que la piquemos un poquito y la volvamos a dorar. ¿Ah, sí? Ajá, para que esté más corriente. ¿Sí? Más frita. ¿Más qué? Más frita. Más frita, sí. Y esta, si quieren también, chicos, yo lo pongo siempre quedando. ¿Viste acá? Ajá. ¿Cada cuándo cambias de sardines tú? Si no viene, yo ni me mato. Pues, cada que ya veo que como que se está quemando mucho de las orillas, ¿verdad? Ajá, ajá. Ya es que se le hacen todo con chambre. Sí, sí. Para mí como que hagamos madre madre. Entonces, como que ya lo cambio. A ver, ¿con los otros? ¿Con los otros? ¿Con los otros? ¿Lo meto a estudiar? ¿Tienes pinta eso? Sí, se ve bueno. ¿Tienes pinta eso, Carlos? Oigan, ¿ustedes también entrenan piernas? Sí, sí, sí. No, no, eso no. Relativamente, porque ahora no. Ahora cero. Porque yo he escuchado que piernas uno de los entrenamientos que mande Uri. Sí. Pero ¿por qué será? O sea, no lo sé. Eh, cuesta mucho porque es un grupo muscular muy grande que para trabajarlo, aparte, es muy fuerte. Tienes que trabajarlo con mucho peso, muchas series. Porque si estés muy cansado, te deja a la mierda todo el resto del día, ¿sabes? Sí. ¿Toma? Buenísimo. Tienes que ha cansado. Increíble. Pero entonces, usted revisa a la rodilla. Nosotros decimos que la rodilla. Ok. ¿Cuánto carga en el tendadía en este momento? Y yo, si no me duele la rodilla, 150 kilos. O sea, ¿dónde te quedaría? Me duele el tendón. Es un problema que tengo. El tendón rotuliano. ¿Y por qué? Acá. No entra más, ¿no? No entra más, ¿no? Ahí, eso, ahí. A mí me duele igualito. Yo puedo cargar el peso. Ok, ya. Si pones esto es lo que ya no se hacen bien porque ya no hay. ¿Cuántos platos por lado? ¿De cuántos a…? ¿Y eso como 200 kilos? ¿Ya sumándolo? ¿Como 200 kilos? ¿Cuántos platos son 200? ¿Cuántos platos son 200? No, ¿cuántos platos son? 180, ¿no? 180. ¡Guau! Alan. Yo no cargo el disco de pies. No. Cuando va hasta hay que comprar en un voto, ¿no? Es un milagro. ¿Cuántos platos son? No, hace mucho que no lo sentadilla. Ahora mismo, si me pusiste igual, dame un cuatro platos o así. ¿Y esto para qué lo gusta? ¿Y lo diste sobrado? No, pero lo diste sobrado. No, pero lo diste sobrado. Increíble. Más. Bueno, no es el prime. No es el prime. No es el prime. Ok, ok, ok. ¿Y tú, Vilcas, cuánto cargas de 60 días más? Eh, sin hielo. Tengo como unos mil kilos, güey, por al lado. Ah. Cuando ando cansado. Cuando ando cansado, más. No, yo creo que igual, unos 180 por una repetición ahorita, 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 ahorita. A la bestia. En déficit. Adiós. Eso está. Después, por un alto. Sí. Sí. Se reducen las repeticiones. Sí, sí. Porque estamos muertos. A ver, mira. Tenemos una, una doble y seis. O sea, entre más peso, hagas menos ref. Sí, sí. Como que vas escalando. Si tienes más peso, por ende tienes más fuerza. Ajá. ¿Sabes? Si pesas más, tienes más fuerza. En relación como que tu peso a lo que cargas, si te da como que ese aumento. Pero igual puedes entrenar como que hay cosas que puedes entrenar específicamente para aumentar tu fuerza. ¿Sabes? ¡Wow! Pero yo no lo hago. No, porque no me interesan mucho las fuerzas, ¿sabes? Ok, ok. Me interesan los cool. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Haces servicio de domicilio? Eh, sí. Cuidado de poluís. Gracias, hermano. No, ¿tienes una tienda? Oye, un restaurante abierto. ¿Eventualmente no quieres abrir un restaurante tuyo? Ah, en esta sí. Este sería bueno. A ver, vamos para acá, chicos. ¿Pero cocinarías? ¿O sería ese café? No. Serías una tienda y cocinarías. O sea, cocinarías como que al principio para enseñarle a la rata a lo mejor. Pero yo me encargaría como que nada más de darle concepto, el menú, que sea así. O sea, sentirlo muy mío, ¿sabes? ¿Te gusta mucho cocinar a ti? Sí, la verdad es que más que comer para mí, me gusta cocinar para los demás. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, por eso nací en esta sección, ¿no? Yo creo que tú puedes, y Juan, Dios, que no es que todo, ¿cómo tú lo vas a poder? Ah, que abrió el restaurante, ¿eh? Sí, sí. Pero creo que ya lo cerró. Bueno, ya no sé. Con esto, con esto. Si hubieras un restaurante, ¿qué comida harías? ¿Tacos? Sí, creo que sí, güey. Pero bueno, yo creo que ya siempre salía algo así muy… ¿Y de Argentina qué comida te gusta? Mmm… Que hayas probado. Milanesa. La milanesa napolitana es buena. Más que el asado. Es que el asado nunca he probado. ¿Nunca? Pero el asado es lo que tiene argentino. Tienes que ir y probar. ¿Cuándo venga? El ambiente, ¿no? No, es también cómo se cocina la carne, todo. ¿Cómo se cocina? No sé, nunca hice un asado. Imagina… No sé, pero me he probado. Yo no hice nunca el asado. Ok. Lo hice una vez, me salió mal. Pero hay gente que lo hace muy bien y literalmente comer asado… ¿Tu entrenador? Sí, pero he probado mucho, mucho mejor eso. Y voy a probar uno mucho, mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Es que aquí en Norte Rey tenemos lo que se parece al asado, que le llaman la carnita asada. Literal. Y pues yo creo que va más o menos como por la misma tirada que hacen allá en Argentina. Yo sé que allá en Argentina lo hace… Uy, me gusta esa conversación de Gymstark. Sí, sí. Me gusta esa conversación de Gymstark. O sea, hay un canal que se llama loco por el asado. ¿Cuándo vale? ¿Cuándo vale? ¿Cuándo vale? Sí, sí. ¡Antoni! Ok, compréme. Me la compraré. Yo cuando vine a Argentina te quiero llevar ahí. Hay un canal como el de él, pero argentino, se llama loco por el asado. Te hace lo mejor asado de tu vida. Ok. Sí. Si vinimos también vos. Oye, una pregunta. Igual tú lo conoces. Es que no soy de escribirlo. Es como una barbuda, pero… Es de Tif… No, ¿dónde es? De… Pero México, ¿no? Sí, Torreón, pero viene de Estados Unidos. Ajá. Pero así es bien mexicano, según. Sí. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho? Mucho no es perro con aceite. Es muy bueno. En definición, le pedía mucho. Está muy perro. ¿Y López? Qué calor que hace, eh. ¿Por qué? Hace calor, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por estas carnes o por estas carnes? Por las dos. Y ahora más tenemos que estar estas… ¿Samsulek nos llama hoy? ¿El qué? ¿Samsulek? ¿Dónde tiene Samsulek? ¡Macata! Es el Samsulek. Yo creo que lo comentan. ¿Quién es? Es un youtuber de Estados Unidos. Ok. Y… ¿Qué? Muy conocido. Y tienes que hablarle. A ver si viene. ¿Por qué? Claro, el Ben… El Ben no me diga nunca, porque es súper tímido. Se ve súper tímido. ¿Neta? Sí. ¿También como que en el gym o algo? Sí, mucho. O sea, muy fuerte. Y es muy viral también. Porque es como… El hecho de ser también muy conocido, creo. El hecho de que es como… En la cámara también como una persona muy tímida. Ajá. Muy fuerte al mismo tiempo. Y como que sus reacciones son como medio graciosas. Y demás, ¿sabes? A la vez, tío. Guau. Increíble. Oye, y allá, por ejemplo, en España como tanto en Argentina, ¿ustedes considerían que son como que de los tops que hagan en contenido en cuanto al gym? Sí. ¿O hay otros creadores así que también hacen mucho contenido? Sí, en Argentina… Jero Arendt y yo. Jero Arendt y yo. Ah, Jero. Jero Arendt lo conocen, sí. Sí, pues vino hace una semana o dos semanas. Sí, sí, sí. ¿Y te quitas las dominadas aquí? Sí. Bueno, yo te conocí a vos por eso. Sí, sí, de hecho yo los conocí a ustedes dos por Jero. Por Jero. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, le compramos hasta una barra de un día para otro y se la pusimos aquí y aquí lo hicimos. Sí, claro. De hecho, queríamos ponerles la barra también a ustedes, pero está ahí afuera desarmado. Igual te decía que ahorita la ponemos y hacemos… ¿La tenés? A ver quién más aguanta. Sí, sí, está ahí afuera. Si quieren, la armamos, ¿eh? Sí, la ponemos. Sí, la ponemos. Hácelo, hacelo al punto lo hicimos. Sí, estoy dejando que hable a las personas que no han venido. ¿Cuántas haces? ¿Dominadas? Ajá. 31. ¿Y tú cuántas haces? 21. 21. Ah, es que aparte no estoy motivado. No puedo comer nada. No necesito que estoy aquí nada más. Ay, Velkas, ¿cuántas dominadas haces? ¿Cuál es tu máximo? 30. Ay, él dice 30. Sí, ay, él dice 30. ¿Ay, él dice 30? Sí. ¿Tú cuánto le doy? No, él dice 18, pero está cansado. Sí. O sea, yo creo que sí sacó unas 25 bien. ¿Sí? Mucho. Se ha atacado mucho, güey. O sea, él está como a la narjeros. Está loco, está loco. ¿Cómo tiene el empate? Este es otro nivel. Otro nivel. ¿Ustedes, este año, creen que cumple el rato? Tengo fe, tengo fe. Tiene la fe, la fe. La fe, la fe. Mira, fíjate que yo tengo un miedo, y eso también se lo dije a él personalmente, es que él cuando falló el año pasado fue porque físicamente las manos ya no le daban. Sí. ¿Sabes? Pasa que no es porque llegase el día 280, o sea, lo de las manos le puede pasar también en el día 150. Claro, sí. Entonces, mi miedo es como que este año como que haga menos. Ajá. Al final no es su culpa que las manos las tenga más, ¿no? Es como que llega y llega. Lo único que no depende del que llegue el día. O sea, obviamente puede cuidarse de las manos, lo que sea, bla, 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 pero bueno, que no depende del que se le rompan más el día 150 o el día 285, ¿sabes? Entonces, mi miedo es como que pierda el reto antes por lo de las manos y como que le medio funen por algo así. Cuando realmente es como… La gente piensa que el año pasado hizo 280, este año tiene que hacer más. Cien por cien. Y es como, no va así. Sí. O sea, realmente no va así porque es cuestión de las manos. Las manos no es como que digan, vale, pues ahora voy a aguantar más que el año pasado. No tiene nada que ver. Es que los manos entonces es mierda, ¿no? Están todo el tiempo colgados. Claro. Ah, sí. Yo a Kelo lo vi con un hermano de los 80 y tenía los cachos abiertos así. Sí. Vos lo viste como ponernos. Sangrando, sangrando. No, todavía no lo conmigo. Tenía sangre todo acá. Sangrando. Y es eso, eso puede pasar el día perfectamente, 170. Ajá. Entonces como, y si este año le pasa 170, que es como… No se pajeaba, ¿sabes? Sí, también. De hecho ahorita anda igual con el mismo reto, pero… Ah, de no pajearse. Ajá. Dos años sin pajearse, que lo harías. ¿Duró dos años? Sí, el año pasado y ahora este. Un aplauso. Reconocimiento. Merece un título desde un Nobel. Un Nobel mínimo. No pa. ¿No pa? ¿Cuántas puertas te claves? Hombre, está más tranquilo mi compa, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de usar guantes en el gym? ¡Aaah! No, ahora no usamos guantes. ¿Se lo usamos? Sí. No se ve rica. No, guantes yo usaba cuando ganqué. Ajá. En 2016. Lo usaba porque los mamados del gimnasio usaban guantes, ¿viste? Yo creo que todo el mundo empezó, ¿eh? Todos usaban guantes al principio. Pero después te da cuenta que es mejor no usar guantes en realidad. Ok. Porque si vos no usas guantes, tenés todo… Es como que tenés la mano y tenés mayor agarre, mayor todo. Exacto. El contacto con la barra. Ajá. Yo pensé que no usaba guantes, es más lindo. Ojo, igual Ronnie Coleman tiraba una barbería y usaba guantes. No, Ronnie Coleman. Pero es Ronnie Coleman. Sí. Pero es muy… depende de… de la persona. Yo no uso más guantes. Esos tampoco, por lo que veo. Ya. ¿Y ustedes llegaron a usar también en algún mundo o no? Sí, obvio. Al principio, maybe. No me acuerdo bien, pero creo que… Ya al principio, tengo vídeo de esto. Yo tengo los guantes. Como si fuera un delito o nada así. Yo también, creo. Está bien usar guantes. No, no. Está bien ser débil. No lo hago. Tampoco creo que sea como motivo de crítica. No, utiliza tus guantes, porque es como muy trendy, ¿no? No, utiliza guantes que eres gay. Así como que la gente dice… Ah, niña. No, pero… ¿Has usado más? O sea, yo… Yo sí no usaría guantes porque es más eficiente a la hora de entrenar. Ok. Es decir, tú transmites más fuerza, no se te resbala, tal, tal, tal. Pero igual, sí que la gente que utilice… Por ejemplo, la gente que no busca el rendimiento a muerte, que tampoco le interesa levantar muchísimos kilos o lo que sea, que simplemente entrenar por salud, y no quiere tampoco dañarse demasiado las manos… Perfecto. O sea, no creo que sea fácil. Mira, yo no entrenaría a una persona que usa guantes. Yo soy insincero. Me viene acá a Samsung ya que me hice entreno con guantes, traca. Es que yo creo que es imposible que Samsung utilices guantes. No, no. Verga. Hoy en día nadie usa guantes ese guantes. No, yo llevo una semana y entrenando así bien y mira, ya, nomás se me hizo este caído. Pero en esto, luego te tenés que enobullecer de estas cosas. Sí, sí, sí. Son marcas de guerra, ¿no? Cuando lo veas a una chica le decís, mira, mira lo que tengo acá. Y después nudillo rojo. Porque te pegas ahí. Y estrías, mira. Marcas de hombre. Marcas de guerra, güey. Marcas de guerra. Marcas de guerra. Este también lo podemos ir sacando. ¿No? Y ahora sí para ponernos a picar la carnilla. ¿Qué fue? Te veo bien, ¿no? ¿Qué piensas, Dani? Buena carne. Buena carne. Buena carne. Me quemó todo, güey. Me saltó todo el aceite. Ok, esto me lo voy a llevar. Llegas al evento con un nuevo tatuaje. A ver, cuidado. Ya hablo. A ver, chicos, voy a limpiar aquí rápido. Por la grasa y seguimos, ¿ok? Vamos con un corte comercial. Y continuo. A ver, vamos a hacer la salsa, pero esta es una salsa cruda, ¿ok? No, vamos a guisarla. Y es como muy taquera también. Entonces, chequense. Vamos a ir armando. A ver, vamos a hacer la salsa. Y es como muy taquera también. Oh, un aguacate. ¿Cuál fue tu primera receta bien que aprendiste a cocinar? Que aprendí. Sí. Bien, bien. Yo creo que... Esa quiere decir la pronuncia de Vendash. ¿Por qué le dice aguacate? Eh... Si tiene... A ver, no me recuerdo el nombre. Yo creo que la primera chica que aprendí a hacerme fue... El mole. El mole. El mole. ¿Nunca he probado el mole? No. Pollo en chocolate. ¿Qué es eso? ¿El chocolate? Sí, pobo. Es que es una mezcla de chiles secos y así tatemados, hidratados. Y lleva verdura, fruta, chocolate también. Y es como una super salsa. Me encanta la falta. Es mi fruta favorita. ¿Cómo viste esto? Ah, está maravillita. No, está bien, está bien. El aguacate aquí en México viene del náhuatl. No sé la... ¿Fruta o verdura? Es fruta. Bien. Porque tiene la semilla dentro. Y no se sabían, pero aguacate náhuatl significa... Testiculo de árbol. Uy, qué rico. Testiculo de árbol. ¿En serio? Testiculo de árbol. Está ese origen o también dice que la gente... Hay gente que dice que el aguacate sabe a pene, pero bueno. Yo lo confié en esas personas, la verdad. No, a ver. Yo pruebo un pene y no sabe así. El Tomás sabe mejor el pene. Ok. Vamos a vaciar todo esto. Mira que te pasa una cucharita. Vamos a pasarlo todo a... O bueno, así. Sin cucharita. Me encanta la palta. Sabía que la mayoría de accidentes en el extranjero por abrir aguacate es demasiado. O sea, porque la gente lo intenta abrir como que así. Yo nunca había abierto un aguacate. Bueno, mira. O sea, para cuando quieras quitar el hueso, nomás como que lo clavas así. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No. Acá me sucede la vida de muchas personas. O salvarla también. ¿Viste que vino lo que acabas de hacer? Eso lo voy a hacer en casa literalmente. Los truquitos del chef. Los truquitos del chef. Los truquitos del chef. Ahí está. Ese truquito vale oro, eh. A ver, a quedan chicos. Vamos a empezar a picarte la carnilla. Tuve una gana de contarle un cucharado. Ok. Voy a poner una tablita. Uff. A ver, ¿cuchillos saben usar? No. Sí, bueno. He apuñalado a unos cuantos personas ya. Ok. Tres truquitos. ¿Sí? Ok, vamos a… ¿Conoces a Maru Gotana? ¿Quién es? No, es una… Es una… Chef muy conocida en Argentina. Uff. No es la que intentó hacer tortillas de maíz. Esto pones el de aquí. No sé. Eh… ¿Podrá ser? A ver, buscala. ¿Tienes ese celular ahí? No, no. ¿Pasamos ya? Sí, mira. Lo que vamos a empezar a hacer acá… Es… Eh… Ahora estos trocitos. Y mira. No, no es eso. El cuchillo. Siempre lo tienen que agarrar de esta forma. El pulgar aquí en la hoja y también el índice. Y con esos tres dedos como que abrazas el manguito. ¿Qué lindo cuchillo? Este chico. Este chico. De hecho, me lo grabó mi novia. ¡Oh! Lo voy a matar a alguien. El amor, el amor. El voy a matar a alguien. Este tipo. Es de los cuchillos japoneses. Sí, como que de damasco y todo ese diseño. ¿Puedo ganar uno? ¿Sólo en el kiloguero? Sí, sí, sí. Como yo le hago así a Dayi, lo mato. A ver, quiero ver. Quiero ver cómo corta. Hazlo ya. ¡Oh! Lo puedes agarrar con las pinzas. No, pero no corta tanto, eh. Ahí está. ¿Así? Sí, corta. Uy, tengo una gana con un pedacito de carne. Casi no estoy haciendo fuerza. Lo que tienes que hacer es más desdizarlo. ¿Puedo comer un pedacito de este, por favor? Sí, vale, vale. A ver, trámalo a mí. La ranchera ya sabe ni la carne de arras que se puede comer así. Se ve bien, ¿no? Está fútbol. No, no. Se va ocurriendo ese pedo ya. ¿Qué fue? Sí. No está pidiendo ayuda. Ayuda, papá. Ok, entonces. Esto lo van a ir cortando. El chef cortó todo y se lo comieron. ¡No! ¡Muy rico! A ver, chicos. Vamos a ir echando a la licuadora todo lo demás. Muy rico. Muy rico, ¿eh? A ver. Literal. Un poquito de cebolla blanca, ajos y chile jalapeño y chile de árbol. Va a ser picante que va a traer la salsa. Este es mi. Ahí no molesta, ¿no? ¿No? ¿No molesta, no acá? No. Todo bien. Ahí está. Déjame que te quito el huecatito. Esa carne es riquísima. A ver, su nivel de picante, ¿qué tanto está? No, sí. Nula, nula. Con ellos, nula. ¿Neta? No, no, conmigo sí. Yo cuento que si tiene picante, no me gusta. Yo aguanto lo que sea. ¿En serio? Te lo juro. Yo no lo puedo disfrutar. Nosotros ya ponemos unos tacos en la casa de Quepelkas. Ajá. Hice una salsa picante suavecita. Me agarraba esto y me lo comí así a morristos. Y lo comí sin picante. Come ya, come ya. Yo sigo picando yo. Vamos a ir acalando que tanto aguantas de picante con la salsa. Vamos a poner agüita mineral. Agua mineral, Mike. Agua mineral. Electrolytes. Está bien rico, ¿eh? Porque le va a dar… No sé si contara mucho la efervescencia, pero hay muchas cosas que lo hace. Y sabe muy rico. Y también le vamos a poner un poquito de salto más. Sí, echamos… Mira, yo siempre para sazonar te recomiendo que uses tres deditos y agarras… Estos. Ajá. Para que vayas sazonándome poco a poco. Es increíble la carne. Exactamente. Democida increíble. Tenemos pimienta, un molinito. ¿Dónde le vamos? El de madera. Y le vamos a echar unas molinitas. Exacto. ¡Carniclare! De canopas. Ahí, 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 ahí. Este es agua. Chale, 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 chale. Y bueno, está buen árbol. Está muy rico. Vamos a licuar. ¿Máxima potencia? Sí, también. Sí, también. Lo hago así. ¡Máxima potencia! Lo hago así o lo hago así mejor. Se va a arrancar. A ver, ahí va. Ahí está. Una, dos. Máxima potencia. Una, dos. O tres, espera. Ponle así. Tres. Vamos así. Otra mano así. Yo leo tú. Máxima potencia. Qué chulada. Y luego esto, ya que tengan las laquitas, vamos a cortar de estas cosas. Vamos a sacar cubitos. No, chef, te la mamaste, eh. O sea, no te la mamaste ahorita, pero… No te la mamaste ahorita, pero… Sí, no te la alcanzas, pero… En las cubitas. Buenísima. Cuesta increíble. Muy rico. Muy rico el salsa. Dale, gracias, fan. Y como quitar, vamos a adorar más, eh. Uff. Uff. A ver, por tu carlos, bro. A ver. Los cubitos son complicados. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daddy? Uh, pero no puedo parar de comer. Buenísima. Es que no va a haber tacos, lo tengo cuenta. A ver, dame, dame, dame de esa salsita, por favor. Está buenísima. Mejor salsa es que he probado en mi vida. No, está buena, güey. Nunca habéis probado tu combinación. Y decimos nosotros. A ver, probalo, probalo. Eh, no pica. No creo que pique. No, no, no pico. Ah, con madre, güey. Pues un poquito así pica, ¿no? No, pero mínimo. ¿Qué pasa? ¿Pico? No, no hay que pique mal. ¿Esta agua se fue, no mal? Sí. Sí, es un poquito mineral. Bueno, pues ya está. Salsita. Ustedes dicen agua mineral a la soda. Eh, ¿a poco ustedes dicen soda? Porque yo el otro día me compré un agua mineral. Ajá. Y era con gas, era acidificado. Ajá. Uff. Y claro, yo pensé, el agua mineral en Argentina es sin soda, es agua mineral, sin gas. O sea, ah, ok, ya, ya, ya. Y yo dije, ¿por qué tiene gas? ¿Por qué es mineral? Jajaja. A ver, vamos a echar hasta aquí. Para la salsa banana. No, en sí, de las mejores salsas que he probado en mi vida. Es que está bien cremosito, ¿eh? Semen de Hulk. Semen de Hulk. Otra vez. Acá tenemos semen de Hulk. Y crudo. Y ahora... Chefcito, no puedo parar. ¿Qué? De comer. De comer eso. Socorro. Es que es el problema, una vez que lo pruebas, se hace adictivo. A ver si me puse. Chicos, ustedes van a picar ahora la carne de trombo. ¿No? Un poquito. Sí, sí, yo no puedo parar. Uy, esta viene un triple. Chef, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Qué cortes quiero comer en Argentina? Se llama arrachera. Creo que allá le dicen... No, ahí no. Le dicen vacío. ¿Vacío? Oh, vacío. No, ayer le dicen otro. Ayer le dicen otro. Llaman... ¿Qué es eso? Uy, yo y otro. ¿Qué pasa? Entraña. Ah, entraña, eh. Vete la mano así. Ah, entraña es. Es la entraña. Ah, la entraña. Sí. Wow, no sabía. Pero sí, de bueno, la venden en Argentina, eh. Pero lo mismo. Vamos a picarla en trocitos así. ¿Con la mano? Mira. No tengo limpio la mano. Mira, mira. Tutorial. 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 Atento. Descansa. Lo que haces es agarrar con el pulgarcito la boca del cuchillo y también con el índice. Uy, pero ¿y este mordisco? Y con estos tres agarras el mandito. ¿Este es un mordisco? Hijo de puta, mía, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo lo fui a ti. ¿Fui dos? ¿Y quién fue? Vamos que ya no. Yo lo prometo que no he sido. Está mordido. Lo prometo por su vida. ¿Quién es el que dice? Yo no pude. No, yo no fui. Fuiste vos. Fuiste vos. Tomás. Te lo prometo que no. No he sido yo. Te lo prometo que no he sido yo. ¿Quién tiene grasa en la boca? Todos. Ha sido Daddy. Porque él me va a concentrar viendo si comíamos uno y yo me he ido. Ha sido Daddy. Hay que checar la repetición. Checa la cámara. Chat, por favor. Chat. La repetición. Vamos a analizar este cazo. Lo hagas si quieres con las pinzas y está muy caliente. Si no… Ah, mira. Hazlo con la forma del cuchillo. Tiene como una curva. O sea, que la curva vaya por la tabla. ¿Tienes una velocidad? Así. Míralo. 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 Míralo que empezó. Y lo mismo. Esta de trompo la queremos sacar así en tiritas. Ok? Para darle como que la forma de… Está complicado. Bueno, sí, muy bien. Tienes mucha habilidad de Van. ¿Qué pan? ¿Qué te dijo? La práctica es el maestro, no? Igual. ¿Cómo te dice la de Peter Parker? Van. ¡Hostias! Y la queremos así delgadito, ok? ¿Tú podrás replicar algo? Sí, sí, va. Intento. Dale, dale, dale. Igual ahorita te ayude también Dali. Para que saque acá sus skills saqueros. Va. Oye, yo creo que… O sea, la mayoría de las personas que están viendo este video obviamente vienen porque están haciendo contenido de gym. Pero para que no sepan… ¿Qué otra vocación o trabajo es a lo que se dedican? ¿O qué otra cosa es estudiar? Ok. Eh… Yo fui masajista sexual. ¿En serio? Sí, no te rías. Ok, pero a ver, explica, explica, explica. Y nada, ofrecía… Profundiza. Ofrecía masajes sexuales a través de dinero. Eh, también fui stripper un tiempito. Y fui delivery. El más buen que no. Y animador de instantes infantiles. Hasta que encontré mi pasión que eran los fierros. Ok. A ver, pero lo del stripper también es real? No. Y yo… ¿Tú vienes servicios? No, pero bueno, lo del masaje es real. ¿Es real? No, no, pará. No, no, pará. Es real cierto punto. Yo hice cursos de masajes… Solo dos veces. Y… Y cuando… Escuchá… Y cuando me recibí… Ajá. Yo había publicado un flyer. No sé cómo se dice flyer acá también. Ah, sí. Un anuncio. Un anuncio. Donde daba servicios de masajes. Ok. Y bueno, todo lo que me contestaban esas personas homosexuales. Que no tengo nada en contra de esas personas. Pero… Que me decían… De un masaje. Ajá. Donde la persona estaba desnuda. Y yo también. Y yo esos servicios no los doy. ¿Y si hacías? ¿Es el normal ese, no? No. Es que… ¿Cómo? ¿No siempre te cuentas? A chico, no siempre eso sí. Y bueno, nunca, nunca di… ¿Qué servicio de masajes a nadie? Y yo todos querían… Sexo conmigo. No me gustan. No manches. O sea, pero entonces ofreciste… Sin embargo, nunca llegaste a hacer nada. Solamente a mis… Me gusta filetear. Oye, pero estudiaste algo… ¿Estudié? Sí, masajista. Ok, ya. Sí, sí, soy masajista deportivo certificado. Te lo juro. Ah, es el calor. Entonces, a ver, cuando tú llegues a lesionarte, te ocupas así… Yo… Me da paz. Vale, le hago masaje a mi novia, porque me pide y me lo pe los huevos. Masaje, masaje… Bueno, está bien. ¿Y yo? ¿Masaje, masaje? No. Todavía no me lo pide tanto de los huevos. Pero… Pero sí, masajes… A ver, mi primer trabajo fue delivery. Ok. ¿Sabes lo que es un delivery? Sí. Sí, claro. Como repartidor. Repartir pollos a los 15 años. Después fue animador de fitas infantiles. Ajá. Ese fue el peor trabajo de mi vida. ¿Por qué? Porque imagínate, yo… Bueno, ahorita tomen niños. Ok. ¿Cuál fue tu peor experiencia haciendo animador infantil? Que no me pagaron. No me pagaron. Me cagaron. No, man. Literalmente me cagaron toda la plata. Y fue una secuencia muy buena. Bueno, esa fue el segundo. El ladrero, cadete, mercado libre… Cadete? Sí, guardavidas. Soy guardavidas. Soy guardavidas. Y laburé en playas. Ok. ¿Y esto salvará a alguien? Sí, sí, salvará a alguien. ¿Cuál es el promedio de personas que llegan a necesitar ayuda de un salvavidas? ¿En qué edad andas? ¿A niños, señores? Todos, todos. Generalmente los que más se ahogan son los… Niños. No, no. Son los adolescentes casi grandes de entre 16 a 25 años cuando salen de fiesta. Están borrados en la playa y saben que saben nadar, que toque el otro. Y capaz hay un chupón en el agua y que te chupa y te mete por adentro. ¿Para qué es esa playa, men? ¿Eh? ¿Para qué es esa playa, men? ¿Para qué es esa playa, men? ¿Para el chupón? Son borrados adolescentes. Yo sé lo que es porque yo me hablo de pequeño. En plan, a mí me chupó eso que dice. ¿Te gustó? No, no, no. Porque era una mierda. No podía salir de ahí. Yo pensaba que era mi fin, te lo juro. Con siete añitos. La experiencia es más que horrible. Es que te chupa. Te chupa, que no puedes darte nada. No me haces nada. Es la fuerza del mar. Te tiene que sacar ahí, sí o sí. Sí o sí. Pero a ver, tú vas a rescatarlo. ¿Te? No, porque… Porque él está preparado. Ah. Es la buena técnica para ti. Eres experto. ¿Cuál es la técnica? El chupón te chupa así y te saca para afuera. ¿Y tú cómo tienes que chupar? Nada. 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 Fuera de la mente, señor. Te metes en el chupón. Esperas a salir del chupón y ahí tienes que salir por otro lado. Es complicadísimo. Ok. Porque te metes muy adentro. Adelante. Te metes muy adentro y tienes que salir por otro lado. Entonces es una persona que… ¿Y si no te suelta? ¿Eh? Sí, siempre. Ah, pero el rey es aguantar que… Claro. Y bueno, yo… Yo me acuerdo que si estaba ganando tres… Voy yo de puntero… Este te dio un medio grande, eh. Yo tenía 18 años con un flaguito de mierda. Ajá. Voy, pum, corro… Y… Y me metí… Tené que pasar la segunda rompiente de la playa… Y estaba el chupón ahí. Yo le digo, dame la mano. Mira, dame la mano. Dame, dame. Me da la mano así… Y se me sube arriba. Claro, claro, porque… Claro, claro, porque… Quiere salvarse. Porque quiere salvarse él, chupón. Quiere salvarse él. Ajá. Eso te decía en el curso de guardavidas. Y a ti casi te mata, ¿no? Y tú, ¿qué? No, no, yo estaba… Yo lo estaba tratando de aguantar, amigo. Porque en el curso de guardavidas te enseñan a aguantar la respiración mientras te ahogan. Te lo juro. Tipo, hay una clase que es salvamento. Que es simulacro de un salvamento y te ahogan un minuto abajo y vos tenés que aguantarlo así. Hasta que venga tu compañero y tu compañero salva a las personas. Eso siempre pasa. Pasa, sí. En Argentina, capaz que hay otros mecanismos mejores en otros países, ¿no? Y eso ya, por favor, vamos a seguir. Que no… Sí, sí, ya. No paro, no paro. ¿Jubito? ¿Jubito? No, igual esta no. ¿No lo pueden pañar? ¿No lo pueden volver a meter ahí? Sí, de hecho, es que esto lo vamos a pasar a guisar para que… Otra vez. Esto no lo vamos a poner porque lo va a… ¿Qué hambre tengo? Ya está con ganas. Me muero de hambre. Se lo deja de mi canopá. Se chota la carne. A ver, déjame nomás. Traemos un chéptimo ahí. El daddy fue tanquerón en su otra vida. Ok. Ponte, ponte. Ponte chiquito. Ahora vamos a usar estos para nada más darle una última guisada y ya estarán montando hasta aquí tú, ¿va? Ok. Ahí está. Opa. Ahí está. Nice. Opa. Y ahora, cada uno en sus metas para el entrenamiento y el gym, ¿cuáles serían sus objetivos? O sea, seguir subiendo de músculo, a lo mejor definir… Yo sí quiero ir y llegar a la Olimpia. Yo sí. Pase lo que pase, tarde lo que tarde, tenga que pasar lo que tenga que pasar. O sea, llegar y ganar además. Sí. ¿Quieres ganar el mix de Olimpia? Creo que no, ya me… Estoy entre Classic y Open, pero creo que me iré para Open. Uh, exclusiva, eh. A la bestia. Porque Classic no… Tengo que bajar demasiado peso y me hago chico. Ya, güey. Oye, pero inclusive, como decías, ya entrando a la Olimpia hay diferentes… Sí, te di Classic, Fisic… Pero entonces, eso solo es en Estados Unidos, ¿no? ¿Tengo entendido? No, no. O sea, la Olimpia sí que se celebra siempre en Las Vegas o en Orlando. Claro, fue entre todo el mundo, pero para entrar es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Me parece que entran… ¿Cuánto entran, doscientas personas? No, depende de la categoría, pero por ejemplo, Open, que es como la categoría que se se ha metido pensando ir ahí. Creo que este año fueron como… ¿13? ¿3 en todo el mundo? Sí, entre 10 y 20. Algo así. O sea, no demasiado. Luego, Classic siempre… Hay más. O sea, por ejemplo, en Men's había como cincuenta y pico atletas. O sea, sí que había bastantes. Pero Open, por ejemplo, es como la más selecta. Por eso también el premio de Open es como el más grande, el premio de dinero. Claro. Ya, güey. ¿Dónde es donde entras y boom? En Classic. En Classic. Ya, güey. Es como yo el que tengo más de referente, ¿no? Es el más famoso. Es como el más… Es como el Nicorman de ahora. Ah, sí, claro. O el Arnold. Es la imagen del cultura. ¿Le vamos a poner más manteca o no? No, aquí nada más un poquito de aceite y ya para que se adoren. Claro, ¿qué falta? Ya es mucho. Dorar la carnita un poquito más. Un poquito de aceite. ¿Qué aceite usas? Este es aceite de canola. No, de canola. ¿Canola qué es? Canola… Es una semilla, creo. ¿No es aceite de oliva? Es que luego si usas aceite de oliva aquí, se te quema muy rápido. ¿Ah, sí? Ajá. Porque tiene… Sí, tiene un… O sea, aguanta menos la temperatura. El chepcito le sabe sobre el aceite. No solamente se le considera, sino también te da la información. ¿De cuál es esta aceite, perdón? Es el más grande. De canola. ¿Canola? Sí. ¿Y qué es canola? ¿Ya la voy poniendo? ¿Estamos abisados? Sí, dale. ¿Ya la voy a ir echando? ¿Te la vas a la mano antes? Sí. ¿Cuál te vas a cerrar antes? Ay, yo cuando me baño. Pregúntale a los chepistas allá. Si no estoy hablando. ¿Y esta la podemos ir meñando así con la palita? A ver, tomas… Y lo mismo con esta. ¿Estas? ¿Esto yo? Sí, ok. Esta está más picante, ¿eh? ¿Qué? Esta está más picante. ¿Te picó en esta? Ok. Bueno, es que no tiene ningún chile que pique. ¿No? Por eso me sorprende, sí. Va, va, va. Vamos, vamos. Ey, ey, ey. Tira con cuidado que estoy acá. Ey, pequeña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pezón! ¡Mi mano, mi mano! ¡Me quemo! ¿Te quema? Ok, mira. Lo que vamos a hacer es… Deja la palita. Dale, dale. Te ayudo, te ayudo. Cuidado que te corto la mano. ¡No! Porque es mucha. ¡Proteína! No vamos a perder ni una molécula. ¿Estamos mal? ¿O no cabe? Todas, todas, todas. Pero ya con esto salimos para que cada quien tenga un taco ahorita. Tito, eso come ahora. Ok. Y ya después nos echamos los tacos que queramos. Ok. ¿Sabes? Y esto… Lo que yo creo es… Pero es que sí. Increíble es esta. Esta es… ¿Sabes si es increíble? Que se puede mover. Muy bien. ¿Cómo se puede mover? ¿Este se puede agarrar o qué va? Qué bueno. No, no, no. O sea, es media portátil, ¿no? ¿Esta? Sí, 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 sí. Se hizo increíble. De hecho, es como tiene el tanque de gas también. ¿Sabes cómo? Ajá. Por eso. Pero sí, sí te daba un paro que se pueda mover. Y pues ya aquí nomás tenemos chicos que tome… O sea, buen colorcito. Que agarre los deditos porque eso va a hacer que quede mejor… Ah, que vaya más fácil entonces. Exacto. No. Miren, aquí tengo tomalito donde vamos a calentar las tortillas. A ver, aquí hay preguntas serias. ¿De qué van a querer estos tacos? ¿De tortillas de harina o de maíz? ¿Cuál es más rico? Yo vale maíz. De harina, la verdad. ¿Marina? Harina, harina. Y me lo explica mi diferencia. Pues es que, chécate. Harina sería par, ¿no? Exacto. Ah, de harina. Este es de harina. ¿Esto es maíz? ¿Ok? Y esto es de harina. Pero estas son recetas de la casa. ¡Oh! Amigo, la harina está nachy. Uh, está muy nachy, es verdad. ¿Puedo probarlo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos solo? Están muy ricas, pero… ¿Te las vas a comer así? A ver, probémoslo todos. Ajá. ¿Es par? ¿Sabes? Yo creo que se parece un poquito… Ah, sí, mira, mira, mira. ¡Opa! ¡Opa! Eh, eh, eso no se vale. No puedo, gracias. Ah, no te vas. Ay, 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 ay. ¿Y? Opa, me estoy quedando de calor. ¡Tacito! Está muy buena. Está chiva, ¿eh? Sí, perfecto. Un tipo sinabrense, ¿no? Algo por el deseo. Me gusta. Me gusta. Harina quiero yo. ¿De harina? Vamos, la harina. ¿Harinita, David? Harina. A mí me gusta más de maíz. ¿Es de vos? Ah, bueno. Esta es la, así es yo. Ah, es rica esta. La de maíz también es blandita o es crujiente? Mmm… No, está más delgadita. No está tan… No, no está tan… No, está riquísima. Bueno, vamos. De verdad. ¿Esto hay que seguir meneándolo? Ay, pero ¿qué más? Si quieres, con tu trapo, con tu trapo puedes agarrar aquí el mango y ya puedes menear con un poquito más a gusto. Menea, menea, menea. Y le bailo, y le bailo, y le bailo. Y le bailo, y le bailo. Póngale esos sin carne. Ah, ¿es la carne? Esa es a nosotros. Ya no cabe aquí. Esa es a nosotros, hermano. Sí, estaba delicioso. Le asusta la carnita. Estaba delicioso. Le bailo, le bailo, le bailo. ¿Te haces lo vos? Raspale, raspale. ¿Sí? No, hazlo. ¿Cuál digas que es tu platillo favorito, güey? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le preguntas? A mí. Yo últimamente siempre... ¿Veremos? Las hamburguesas. ¿Las hamburguesas? ¿El sushi? ¿Las hamburguesas? Sí. A ver. ¿Conociste el pastel de papa? ¿Cuál crees que...? Ah, es el que lleva carne molida abajo y puré de papa encima, ¿no? Y queso. Sí. Muy rico es ese. Oye, pero... Yo te iba a decir de hacer eso. Sí, pero tú me habías dicho, eh. O un canelón. ¿Cuál es el canelón? El canelón es algo italiano que es como una pizza rellena. No. ¿No es el calzone? Calzone, es calzone. Calzone. Ahí está. El canelón. El canelón es creo que... El canelón. Sí, sí, sí. El canelón es otra cosa. Amigos, me dan un poco de agua, por favor. Estoy distribuyendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya se pone a hacer Belkers la cosa, hermano. Yo soy mini chef en proceso. Mini chef en proceso. Chelsito. De hecho, creo que desde que fui a grabar contigo y tú también viniste acá, se hizo un name ahí en los comentarios. Sí. Sí. Les gustó mucho. Les gustó mucho la colaboración. De hecho, estaban diciendo que Belkers entrena a Chelsito y graben su proceso y la madre. Uy, 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 ¿qué se ha hecho? Después de estos tacos, porque ya no fui la dieta. Primero tienes que probar la torta de maíz, ¿no? Pero ya no. Sí. Pero no has probado la de maíz. Harina. Para mí me funciona la harina. Para mí, el mejor descubrimiento del hombre fue el pan. ¿Qué opinas? ¿Qué? Los culos. ¿Qué opinas vos, Chelsito? ¿Sobre qué? El mejor descubrimiento del hombre fue el pan. ¿No crees que el fuego? No, pues el pan fue mejor. De hecho, el pan fue primero. ¿Quién fue primero? ¿El pan o el fuego? El pan o el fuego. Tú, tú como chef, tienes dos opciones. Que desaparezca para siempre la harina. O que desaparezca para siempre el maíz. ¿Una u otra? No, el maíz. Es que el maíz tiene muchos derivados, igual que la harina tiene muchos derivados. No, yo creo que la harina. ¿Sí? Sí que desaparezca. Morite. Sí. ¿Qué dijiste? El pan. No, porque también hay muchas razas que le caen muy mal el pan. No conoces a nadie que le cae mal una tortilla de harina. De maíz. A ver. Y también, sin maíz, nos quedamos sin coca. Sí. ¿Cómo? Sin coca cola. ¿Quién tiene maíz? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Según yo, no sé. Con el jarabe, ¿no? Sí, el jarabe de maíz. ¿Quién es el jarabe? Tiene coca, no sé yo. O sea, no. Sí, jarabe de maíz. Según yo, no sé si ya le cambiaron la década. Mi turno. La mayoría… Creo que la original sí tenía eso, ¿eh? Sí. Cercito. Ajá. Si tienes que borrar el dulce o el salado, ¿cuál borras del mundo? Ah, la mierda. Yo creo que también voy por el dulce. ¿Se quedan con el dulce o lo eliminas? Lo eliminas. Lo eliminas. Es que el azúcar hace muchos años. Sí. También. Ya, pero no por pensar la población, sino lo que más te guste a ti, ¿sabes? Ah, el dulce. Me gusta más el dulce. Fíjate, a mí, en plan… ¿Vosotros también lo habéis visto? Soy como una persona muy golosa, de que le gusta mucho el dulce, pero sí que es cierto que si me tienen que decir entre borrar una u otra, borro el dulce. Porque sí que el dulce siento como que empalaga más y cansa. Y aparte no aporta nada. Y la proteína, ¿dónde la sacas si es puro dulce, verdad? O sea… Bueno, la proteína… La proteína en polvo. ¿En polvo? Sí, ¿no? Creo que Atlas no tiene polvo. Y si puedes comer una comida en polvo de tu vida, ¿cuál sería? ¡Uf! Dos potros. ¿Pollo? Potro, potro. ¡Oh, el potro es riquísimo! El hijo del caballo. ¿Se comen el hijo del caballo, güey? Sí, son unos hijos de puta. Nos robaron el hombre, se comen los hijos de los caballo. ¿Se comen el hijo del caballo? Igual es muy rico, yo lo probé. Ajá. Es una de las carnes más magras y más ricas que he probado en mi vida. Sí, mucha proteína, muy limpia… ¡Wow! No sabes lo rica que es. Aunque… Dice, pues me llevo una vaca embarazada, me llevo trigo, así de alimento y demás. Y como que Dalin creo que fue como el más sencillo y el más… creo que el mejor ideal. Que dijo gallina, una gallina. La gallina pone huevo. Todos los días. Pone huevo y pocho. Fui yo el que dijo la gallina. Sí, sí, sí. A ver, que se cree… Señor… Aparte, aparte dice, como dijo… No, que Dalin fue el más ingenioso de todos, ¿sabes? Fuloso, pero… Y Dalin callado, eh. Dalin callado. Dalin orgulloso. Dalin, Dalin. Fui yo, fui yo, sí, sí. Ya, Juan Lato… Pero no, bro. No, mamá de chat… ¿Ya está? No. ¿Está a ti y yo también? ¿Está mi mamá de chat? ¿Qué está? Eh, saludos a mi mamá. ¡Hola! Estamos cocinando tacos. Pronto de la Conozco, eh. Con David, Elchecito, Andoni y Carlos. Pronto de la Conozco, eh. Sí. Pronto. ¿Le vas a hacer milanesa? Sí. Ok. Es tuyo, ¿no? ¿Qué? Ya, ahora sí, vamos a ir con las dos listas para sacrar los tacos. Porque los vamos a hacer en costra. ¡Uuuuh! ¡Costrita de queso! ¡Qué rico! Hola, sueguita. No, no sabes qué es la costra de queso. ¿La costra de qué? La costra de queso. Sí, ya la probamos. El queso quemado. El queso quemado. Exactamente. De los primeros tacos que probaste que dijiste que te gustaron. Ajá. Ok. De la costra de queso, lo más rico que hay. Sí, queso. Sí, y te lo vamos a hacer así. Entonces, verdes, maíz y todo lo demás harinita. Ok. Yo quiero probar una de maíz. ¿Una maíz también? Yo también quiero probar una de maíz. Bueno, partimos a la mitad. ¿Partimos a la mitad? Vamos a empezar con una buen pochecito de... Es frías, no saben ricas. A ver. La otra. Tiene olor como... ¿Como a qué? A la pastina. La de maíz, sí que hay que freírlo, se nos falta. Pues la boca. ¿Puedes comer cocines de queso? Sí. ¿Eh? Ok. El queso es el mejor invento del hombre. ¿Quieres probarlo? Sí, me encanta. Este es queso asadero. ¿Qué es? Queso asadero. ¡Uff! ¡Mmm! ¡Qué lindo está! ¿Sabes qué? Siento que se parece un poquito como al... Bueno, no al mozzarella. Pero es un... Pero es un queso que se derrite chido. Y que no tiene... No tiene tanta grasa. ¡Ja, ja, ja! No tengo... ¡Jajaja! Voy a llevar esta tablita. Antes viene el bolsito. ¡Miren! Miren, ya te voy a mostrar un poquito la comida que estamos haciendo. A ver... Si te voy a anotar mañana y te dicen, ¿cuál es tu última comida que quieres que te haga? ¿Cuál sería? Yo creo que... Uff, bestia, no sé. ¡No! Le ponés el... Se aseguró que algo que me haga mi mamá. No, pero métele más queso, bro. Más queso, métele. ¿Más quesito? Más, más. Todo el queso que puedas. Sí, chef. Más queso. Ok, ok. Ahorita le metemos más queso. Más queso. Ahí tenemos la carnecita. Sí, el chef es un tacaño. Y la salsita acá. Qué rico todo. Yo creo que sí pediré algo de mi casa, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué? Unos nopales con carne. Algo así. Debimos todo. Nopales con carne. Pricolitos, refritos, tortillas de harina. Está bueno. Me voy feliz. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Tú qué pedirías? Y una hamburguesa. Prueba esa salsa, ¿no? Con salsa. Es calcino, ¿no? Sí. Es calcino. Esperamos que se le haga doradito el queso. Ok. ¿Por qué? Por la grasita que tiene. Y ahorita ya la volteamos, ¿eh? Esta mierda está buena. Es un sed por... Por el agente. Puede ser. Así o en la forma, ¿eh? Ay, Antoni. Ay. Después de aquí, yo voy a cocinar solo así, ¿no? Ay, masa. ¿Quieres ponerle su queso? Oh. Sí, Tomás. Esta parte me la suele saltar. Ay. Antoni, no me alcanzaste a su bitáfora. Déjame agarrar una... Uy, se ve que hay un poco el queso. Déjame agarrar el sartén que está aquí abajo. Normalmente me salta esa parte, ¿eh? Adelante, adelante. A ver, vamos a ver cómo queda la torpita. Ay, cómo queda la torpita con el pesito. Eh, 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 eh. Ah, le falta queso, ¿eh? Le falta demasiado. Más, más, más queso. Vamos a hacer quesadilla. Mira, mi hijo. Es más burbe. Chesito, yo te voy a decir algo que me decía mi abuelito y los abuelos siempre tienen razón. ¿Qué decían? Nunca es suficiente queso. Eso dijo antes de morrito. Sí. El mío me dijo esto. Nunca es suficiente queso. Nunca es suficiente queso. A ver, entonces... Tú me dices, ¿eh? Más. Más. Bueno. Bueno. Ya es mucho. A este le pusiste menos. Sí, a este le pusiste menos. Güey. Tal, traes más culo aquí. Ahí está. A cada uno no comen con tanto queso, ¿no? Sí. ¿Sí? La neta es que sí. ¿Un día has cocinado todo esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se han coloteado. O no te piden en el chat. Oye, no puedes ser unos envivos de que privados cocinando tú, pero sin bolas. No. No. Este lo quiere Fidel, me parece, ¿eh? Porfa. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí. No, Fidel, es que es lo más raro que les han pedido. O sea, porque digo, ustedes... Entrenar tenudo un video. Sí. Privado. Bueno, eso es raro. Es perverso. Es perverísimo. Sí, pero bueno, eso ya es habitual. En el sentido de perción. A mí, que me hicieran un masaje a mí, pero sin ropa. ¿Eso es más raro? Hostia. A mí, que me c***a a la esposa de un vato. ¿En serio? Sí. Mítico de fotos de pies. ¿Y hiciste? ¿Y cómo estuvo? Mejor maestro. ¿Y cómo estuvo? Uh, demasiado queso. ¿Fotos de pies? ¿Te piden de pie? Te pasaste el chef. Puto mía. No era suficiente. Demasiado queso. No tierra, eh. Me siento queso, güey. Está demasiado queso. A ver cómo vas a cerrar el taco, chef. Te pasaste con el queso. No, queso. Unas mamadas de pie. No me c***a demasiado. Mira, mía, no tierra. ¡Taco de queso! Tienes queso aquí, Tanti. Ay, chupalo. Eso es queso con taco. Ya ni siquiera es taco de queso. ¿Es una queserrilla? Sí, sí, sí. Tú dijiste que nunca es suficiente. Ah, te da la culpa, eh. No, no, no. Culpamos a tu abuelo, eh. No, no. Culpamos a tu abuelo, eh. En caso de que sepa armar bien, se la vuelve el masa. Te arrojanse. Ahí. Ahí está. Vamos a ir volteando. Ah, te la recuabas. Lo agarra sucesivo. Sí, sí. Ya tengo caído. Tú tienes caído en mano y yo tengo en dedito. ¿Está bien? Ok. ¿Cuánto tiempo aguanta la respiración? No sé. Con curso de que no aguanta. Vale, 3, 2, 1. No. Tienes que estoy aguantando. No sé por qué. Es como que me había metido en el papel. Sí, sí. Me gusta. No te reíste. No, que se me fue toda la energía cuando me reí, boludo. Es que... O sea, estaba grabando y no sé por qué, pero lo echaba automáticamente. Quería jugar. Como cuando te salen videos de fuzos y también... Por eso aguantar la respiración a ver si le ganas. Literal. Pero luego en el video hay cortes. Es increíble. ¿Eso también te gustó? Me gustó mucho más esta. Es que está ahí con nosotros. Es que está ahí con nosotros. Ah, claro. Y son sus manos. Team sangre. Es que es team híbrido. Uno carne y uno sangre. ¿Vos sos carne? Es su sangre. ¿Todo su sangre? Es sangre. Me he confundido. Me he confundido. Cangre. 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 Cangrenado. Cangri. Se le cae el pene. Che, che, te pasaste con el queso. El que entra al stream ahora. Tiene mucho queso ese taco. Che, che. Me desuscribo. Demasiado queso. Ah, no te dije que soy intolerante a la lactosa. Toma la comida, se va la mierda. Apa, qué buen tiz. Eh, en Argentina están locos. ¿Se han visto las pizzas que hacen por allá? O sea, se come mucho queso. Mucho queso. Sí, pero las pizzas de la Argentina son las míticas. Claro, tenés la… La chiquita, ¿no? La italiana. Se come la italiana, pero también hay una argentina que la amasas así de borda. Sí, yo he probado. Yo he probado la argentina. Es pizza argentina. Como las de Chicago. Que son así que suena madre. No, no. La de Chicago es diferente. Es como la de fish. Pero eso es como que pizza al revés. No, la de Chicago es muy más suda. Sí, mucho más mierda, sí. Y mucho queso, eh. Y mucho queso, eh. Y no tanto queso, bro. O sea… Pero ¿dónde la has probado en Chicago? Sí, pues ya. ¿Cuál es tu alimento favorito? A por pizza. Que vos lo comes solo y si querés lo ves. Ah, nomás es un ingrediente. Claro, como por ejemplo queso. Chiquita guada la jala. Yo probé de un local. Yo soy muy botanero, ¿sabes? Cacahuates. 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 Enchiladitos y así. Pero voy a comer formando… Soy el queso. Soy el queso. Yo cuando… Cuando hago una pizza… Queso. Ya ni hay queso. A mí me encanta el queso. Las pizza. 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 ¿Vos? Yo. Pan gordo. Están buenas. O sea, todos los cortes de carne. Carne a veces. No, tiene que ser una. No. Un solo corte de carne. Eso es hijo de puta. Me quedo con las costillas. Este, güey. Oye, luego he visto que los screens que hacen entrenando, duran un buen de horas. O sea, ¿cuántas horas le meten al gym en su día a día? No, por eso es que… Pasa que como somos continuos, estamos bastante tievos, pero yo creo que cada uno, una hora y media entregaría. Dos horas. ¿Neta? Sí, una hora y media, dos. Si hacemos continuos, se lo hago tres. Yo de dos a tres. Yo de dos a tres. Ah, la bestia. O sea, ¿ustedes creen que entrenar menos de una hora es como que no… no estuvo tan buena la rutina? No, no, sigue. Si quieres ser flaco nada más. A ver. Corazón no funcionó. ¡Ah! Corazón, yo me voy a los diez minutos. Ya lo sé, güey. Es que yo veo que… O sea, mucha raza de mente lo sigue y son un ejemplo y eso está con ganas. Gracias. Vos también lo sos para los chefs. Gracias, gracias. Ah, la verdad es que sí, güey. Sí, sí, sí. Y está muy chido. Pero ya viéndolo ya en la perspectiva de lo que hacen ustedes del gym, o sea, tienen que entender que ellos llevan años haciendo esto. O sea, por ejemplo, ¿cuántos años llevas haciendo tú, Anthony? Pues… Seis… Seis años y algo. Ah, la vida y tuve que? Diez. Diez. Toma. Yo de 2016. ¿No? Pero haciendo contenido en 2019. Ok, ok. ¿Y tú, David? Yo llevo casi nueve años. Nueve años, güey. Sí, o sea, yo veo a cualquiera de ustedes y digo, ¿me puedo poner así para el sábado? Que es imposible. ¿Qué tal, güey? Podría. Podría. Chupa panza y quedas. De un día para otro. No, pero sí es bastante constancia. Sí, sí es un verbo de constancia. O sea, por ejemplo, ahorita decía Donnie que si no va al gym se ponía mal humor o triste. O sea, eso era así desde el principio como que creen que se fue creando. Yo creo que a mí lo que le pasó al principio era que si no iba al gimnasio. Ajá. Porque si tenía algún plan o algo, no sé, otro plan, tenía que no pedir al gimnasio, me sentía culpable. Ok. Tengo que no fui al gimnasio, tengo que ir, soy un vago y a veces, cuando tenía 16 años, quedaba a mi casa y me ponía a hacer flexiones. A mí me pasaba justamente lo contrario. Así como cuando hace años, cuando empezaba o lo que sea, era como que no estaba tan serio. O sea, no era que no estuviese tan serio porque entrenaba lo más fuerte y todo. Pero sí que era cierto que ahora tal vez sí que me frustro por cosas más pequeñas que antes no. Ok. Entonces es como algo que, cuando tienes más alto nivel, como que le está pasando más importancia. Y en cierto modo sí que es como que le echo démonos un poco ese aspecto de principiante. Porque hay cosas por las que tú te preocupas o te agobias que luego no tienen tanta relevancia. Ok. Ya te nos lavas y ahora sí, pero porque ahora eres más cabezón o más obsesionado. Y bueno. Este güey. No, yo si no voy al gim un día. No hay problema. No pasa nada. Por favor. No, pero a mí por ejemplo me pasa que si no estudio algo relacionado con cocina o algo por el estilo. Sentí que esto no fue productivo un día. Sí, pues sentí como que ya me estoy retrasando. Pero no había pasado lo mismo. Pues con el gimnasio o con hacer videos. Si un día que no hice contenido me siento así, sucio. Me lo dice el oído. Por ser chef. Bueno, chef en proceso. ¿Sientes que te haces más picky con la comida? Más selectivo. O sea, no. Yo cuando voy por ejemplo a restaurantes. O sea, me pasa mucho de que traen la comida o de que a lo mejor se están tardando mucho y así como que comprendo. ¿Sabes eso? Sí, yo siento eso güey. Lo mismo. Que güey. Ah, porque tu familia tiene restaurantes. Entonces yo igual. No culpas de que güey me cae un pedo ese día. ¿Y normalmente los chefs son gorgos o flacos? No sé, es que varían. De todo. Él está en proceso. Yo. ¿Cuál es el chef en proceso? Está en proceso de ponerse gorgos. No, yo estoy consciente güey de que estoy así por mi metabolismo. ¿Sabes? Pero puede que en un punto me deje de ayudar. Igual sería reto. El reto que me dirías mamado y sea chef mamado. Y hay un chef que es de Estados Unidos. Yo lo he visto, yo lo he visto. Yo lo he visto, yo lo he visto. Sí, sí, sí. Es autococinado en la Casa Blanca. Sí, sí, sí. ¿Pero si tienes mucha hambre? Ahora. Es que fíjate que a mí me pasa por ejemplo lo que está haciendo Tomate que mientras estás cocinando estás comiendo mucho. Sí, yo también por eso. Y como. ¿Ya está? Ya está. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Los no sé tacos estas o son quesas? Sí, no. Vamos a hacer te quito, te quito. Aquí vamos a meter la carnilla. Si quieres, ¿te paso el plato? Eh… Sí, sí, sí. O sea, ¿tú por qué no has comido a la… De mientras? No te voy a dar hambre. No, pero por ejemplo, cuando estoy en grabaciones de cualquier otra receta, o sea, si estoy comiendo mucho ya para el final ya casi ni probo el platillo terminado. Ya, es cierto. Eso me pasa bastante. Marilita para ti. Bastante. Marilita para Andoni. Y ver que ya no va a estar. ¡Dali tiene un hambre! Agarró la salsa, la salsa. Viene ahí. Nadie agarró todo, bludo. Mike, pasate la cebollita, el guacamole, el pico de gallo. Uh, sí. Chesito, si ya viene con carne. Oh, y ese es cuando salieron. Esta. Este, tenemos aquí el pico de gallo, un poquito de guacamole. Uh, qué rica. Che, che. ¿Sabes qué es el pico de gallo? Sí. El pico de gallo. ¿Esa qué es? El pico de gallo. Bueno, ahora que tenemos esto, ¿cómo hacemos? Le pongo lo que quiera. Preste. ¿Qué? Aquí, lo que tú puedes hacer es ponerle o carnita de trompo. ¿Qué le pongo primero? ¿Esto? No, no, primero la carne. ¿Primero la carne? Sí. Ok. ¿Cuántas carnes es ahí? Todas. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Acá hay igual pincitas. Así. ¿Y se puede combinar dos tipos de carnes? Sí, de hecho es lo que yo les doy de tip. O sea, si hicieran la combinación, ya ahí haríamos una campechana. Uf. Es buena, la neta es muy rica. Ahora lo voy a hacer. Bueno, pero yo lo hago después. Sí, sí. Y ya si quieren luego le ponen la salsita que hicimos. Ah, también hay una salsa roja. ¿Así? Uf. Sí. Después la salsa. Se me cayó, David. Mira, esta salsa es de chile serrano. Si quieren probarla para... ¿Esta es mucha salsa? ¿Cuál es la mejor? ¿Esta o esa? Está bien, está bien. ¿Esta qué es? ¿Esta es guacamole puro? Este es un poquito más fresco. ¿Qué tiene? Rúpula. Cebolla, tomate y chile serrano y cilantro y jugo de limón. Es más fresquito. Ok. A ver un poquito. Sí. Ok. Y el guacamolito, que pues es como palpa molida. Me encanta. Hay que echar sal. Estoy diciendo, ah, esto es mío. ¡No! ¡Mira esto! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡No te ves! ¡Mira lo que siento! Hay que echarle sal adicional. ¿Qué cámara miro? No sé. Pruébalo. ¡Mira lo que es, David! ¡Daddy, David! Esta es de chile serrano y tomate guaje. Es de salsa roja. Es de chile serrano y tomate guaje. ¿La recomiendas? Sí, sí, sí. ¿La recomiendas? Pruébala. Ponte tantita en la mano para que calce el picante. O sea, pero tú dices que pega igual. Es dependiendo de gusto. Es que aquí… ¿Cuánto eres al taco? Se ve… 11 de 10. 11 de 10. ¡Esta increíble! No, 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 tampoco. Me cierra. Estratosférico. ¡Ya vengo! Bebine. Una miniatura ahí. ¡Uh! Ya vengo. Bebine. Esta es una costrita digna, eh. De taco. De taco. ¡Eso es especial, güey! ¿Le contamos? ¿Quema, no? Esperemos a Carlos. Sí, sí, sí. Ahorita también vamos a armar el mío. A ver, ¿cómo se pasa el chefcito? A ver, el chefcito. ¡Oh! Le quedó mejor que a nosotros. A ver, este es el de Werkers. Es la costrita de Werkers. Ah, este es el de Carlos. Sí. Vamos a poner. Este es el de Lino. Carnita. Poca, eh. Arrachera. Estás en volumen. Tiene un poco más. Un poco más, más, más. A ver. Un poquito de trompito. Es que a mí me gusta, o sea, taco. Hay un dicho aquí en México que dicen que taco que cierra es flauta. Entonces, por eso la gente tupe machine el taco para que no cierre. Ok. Como que dicen que esos son los buenos. Los que no cierran. Ya está al gusto. Ajá, ya está al gusto. Ok, qué problema. A ver. Le echo… Un poquito de guacamolito. ¿Eso qué es? Lo que te acabas de echar? Guacamole. Ajá. ¿No lo pusiste? No, le he echado la otra. No, esto es puro aguacate. Oh, quiero un poco. Un poquito de limón y… Oh, sin miedo. Me encanta el guacamole. Vamos un poquito de guacamole. ¡No, se me cae! Uy, 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 uy. Un poquito de guacamole. Yo quiero mistar. Guaca, boca. ¡Uy! Se voy a sacar a melillada. Es mi favorito. ¿Cómo supiste? Es que… Es que… Le preguntaba a hacerlo. Que se me dio cae, ¿no? ¡Ay! ¡Quema! Otra vez. Ten, ten, ten. Pasó un tenedor. Sí, por favor. Amigo, ande a poner esto. Es increíble eso ya que la melillada. ¿Tú dices, bro? Amigo. Chefcito. No, yo no le voy a poner. Qué malo. Oh, el diablo. Es el mejor de todos. Diablo almighty. Mirá cómo le queda a Carlos. A Carlos Vergast. A Carlos Vergast. A Carlos Vergast. ¿Con qué lo he derramo? No, amigo. Eh, mi taco lo hice ahora mejor. Porque le puse cebolla y espalda. ¿Come más? Para que Carlos no se lo armó todavía. Espera, ven. Porquita. 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 Órale, güey. Ahora sí que es buen taco mexicano. A la vez. ¿Se merezó? Mirá. Ahora sí se tomó más. Es el taco que no cierra, eh. El taco que no cierra el flauta. Termina un poco tierra, eh. No, no se paró con el carro. Bueno. Con ustedes, el taco más mexicano del mundo. Chichín de México. Tiki. Wow. A ver, a ver. Todos juntos tenemos que morderlo. A ver, Carlos. Qué amor. Yo sé, parece gordita. Mira esto. ¿Cuál es el que es posible? Ponle, ponle, ponle. ¿Lo gordiste? No, no, no. Probé una carnita. No entramos en pantalla. Estamos muy grandes. ¿Qué es? ¿O no? No, no, no. Le damos. De hecho, ¿y la vamos a poner yo en medio? Ah, que no están ahí. No, no, no. Cállate ahí, cállate ahí. Increíble. Chefsito, ¿qué lado le meto? Derecha a izquierda. Derecha, o sea, derecha o izquierda. Yo que empiezo por acá. Sí, sí, empiezo por acá, empiezo por acá. Listo. Pero a ver. ¿Listo? Ya vamos. Tres, dos. Uy, qué panjaro va a ser esto. Uno. Checa otro vídeo. Dale. Es como tener sexo con la comida. Imaginen. No, muy bueno. Buena, estaba pasada. No, no estoy en el comio. No, también está buenísimo. Va a ir a esperar cada segundo. Gracias, Chefs. ¿Es tuyo? A ver, Rosario. Esto ya es... ASMR. Y es Punta. Gracias. Lo encuentro aquí más fit. ¿Ya está? Es que es bastante fit. Tiene carbohidratos, proteína, grasa. Como lo pensé. Si no tenía pensado desde el inicio, dije, tiene que ser fit. Van a venir a cocinar. Obviamente tiene que ser saludable. La rochita, creo, 10 de 10. En otro punto, también está rico, ¿no? Está así, bien condimentadito. Está increíble. Debería ser Chefs. Sí, verdad. Me han dicho que debería ser Chefs. Tú estás muy amado. Debería ser Chefs. Debería ser Chefs. Un poco más. Isaías, hoy te apodo ya porfin.chef. A partir de hoy ya lo eres. Gracias. No lo he visto. No lo he visto. ¿Cuál es tu película favorita de la Twill? ¿Cómo supiste? Por favor, no le hiciste. No lo dije. No. ¿Y puedes con 7 tacos así? No. ¿Eh? Yo me diré cofos por ti, cabrón. Es maco. No como eso, de tranca. No, no, no. Sí me lo pongo. El cheesecake, digo yo. El cheesecake. Buena, ¿eh? ¿Qué tal vercas? ¿Segunda vuelta a esta cocina? Increíble. ¿Y la tercera vuelta? La tercera, sí. ¿Qué hicisteis la vez que fuiste tú? La primera vez hicimos quesavillas, como los que hizo mi jefe. Ok. Tacos. Y la segunda vez una hamburguesa. Ok. Ah, pues sí, sí. Pero en la segunda él vino a competir. Sí. De hecho, ganó. De hecho, luego estaría bien que… ¿A competir con qué? Ajá, bien. Es que pongo… Hay una sección que se llama Quiero ser chef. Y pongo el platos a competir. Y les pongo un platillo. Y tienen que hacer esa mejor versión. No, no, contra el vino. No, no. Yo les enseño y entre ellos compiten. Sordosis. ¡Uy! Yo quiero competir contra ti. Para mí… No le ganan, no. En hamburguesas lejano. ¿Estás seguro? En nivel leyenda, güey. ¿Quieres avergonzarte así? Chef, chef, chef. Me pongo la deflexión primero. No. Ya muero. En España, no sé si has escuchado, pero hacen hamburguesas con la crema lotus. ¿Has escuchado algo así? No, no. Es crema lotus. La de Biscoff. ¿Cuál es eso? La de las galletas. Las galletas. La de… Wow, güey. ¿Nunca has hecho algo así? No, no, no. Se ve bien. Ajá. ¿Y te gustan? ¿Qué vas a probar? Ajá. Esto es muy bueno. ¿Hay más? Es que en España… ¿Qué? ¿Más tacos? Me lo tendría que probar en el cheesecake. Antes de… Para… Antes de concluir el video, ¿sí? Yo sí, sí. Tú tranquilo, vas a comer bien. Tú siete tacos te vas a hacer igual. Ah, ¿cuántos tacos crees que se echarían de este calibre? Tres. 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 Mírate, caliente, tío. Ah, dos, ¿eh? No, tres. Tres y… Vamos golosos. Delicioso. Primero, quiten las cosas. Primero, quiten las cosas. Primero, quiten las cosas. No me pides eso sí. Ay, ponle un plato y te lo ponen al centro, ¿sí? Es que es el mes del amor y la amistad. De hecho, este episodio contaría como episodio de San Valentín porque somos amistad. Ah, chao, chao. Por cierto. Un amigo es una luz. Dos. No, me llevan mi plato. Me faltó una mordida todavía. Eh, lo vas a asustar, ¿eh? ¿Dónde está mi plato? ¡No! Ahora sí, tráiganse el cheesecake. Como les decía, este cheesecake es una receta, es una receta tipo vasco. Ah, y sobre lo que cociné con Jero fue una pizza de milanesa napolitana. Vasco. ¿Es basket? Vascanful. Es un biscuit. ¿Te duele? ¿Te duele los oídos eso? ¿O qué? ¿Te duele? ¡Ya! ¡Go! ¿Ahora acá vamos? Dale, dale, dale. Nunca comí un cheesecake. ¿No? No, porque no me llaman los cheesecake, bro. ¡Leche! ¡Uy! Yo también quiero. Ahí está tu leche. Mira, hay un cartel que dice, sonríe, eres hermosa. Me encanta. Es el mensaje que hay que ver todas las mañanas, ¿no? A ver, chiquitale. Para montarse con ánimo. ¡No, Anduni! ¡No! ¡Está buenardo! Dale, chicos, dale. Te lo citan. ¿Tú puedes comer o no? No. No, amigo, esto está increíble. La verdad, está buenísimo. Está increíble. De los mejores cheesecake. Es... Es el primer cheesecake que probé en mi vida, ¿no? Pero yo creo que no voy a encontrar uno así nunca más. Decime la receta. Es que esto es como... Regresaré a comérmelo. O sea, de que lo hacen la mezcla de queso crema y lo hornea. Por eso está doradito aquí por encima. Está increíble este. Está muy bueno, güey. Esta también es la receta de la casa. Y ahora no estoy súper calado. No sé qué es mejor. ¿El cheesecake o el taco? Gracias. ¿Por qué peleas? O sea, solo disfruta los dos. No, pero si tenías que elegir uno, ¿qué comerías? A la vez. Te maté, ¿eh? Yo no sabría qué elegir. ¿Ya sabría? A ver, el cheesecake lo elegiría si quiero comer algo rico y que no entre los macros. Porque me falta proteína. Y los tacos lo elegiría si me falta proteína. Sí, porque tiene demasiada carne. Sí, mucho. ¿Ustedes quieren lechita? Sí, yo sí, por favor. ¿Quieren lechita? ¿Quieren lechita? Quiero leche. Toma, mi amor. ¿Tú quieres leche? Lechita. Ya no hay leche. Se acabaron la leche. Se acabaron un poco. ¡Pero con leche está buenado! Mi miedo más grande de que vinieran a cocinar hoy es de que se vayan a comprar comida. Ya no iba a ver. ¿Sabes? Mi miedo se hizo la realidad. Será que no volver a surtir el chef. De aquí a Soriana. No, como tomas leche. ¡Fala! 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 No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. ¡Fala! ¡Fala! ¿Cómo se sintieron cocinando sin camisa y maldita? Increíble, una experiencia nueva. ¿Se me olvidó? Yo solo me iba a quitar los pantalones. La camisa fue sorpresa. Este JT es como hacer el amor. y mira en un platito de corazón, amigo más romántico esta posta es increíble es como tener sexo prácticamente tuvimos una cita tuvimos un quinteto muy rico estaba boludo, no puedo creer por encima igual te digo 10 no lo probé pero pruebelo y escúpalo si lo mordisco mi carga no va a ser efectiva es verdad y si lo muerdes y lo escupes no queda mal se siente como que está escupiendo la comida es como ser bolímito pero un paso menos pero al contrario ser bolímito es un comproarmador competencia que me lo pase a mi increíble la verdad si, hasta mejor que el sexo muy bueno esto es lo que puedo usar si me decís tener sexo comerte un chiskeiter me lo compito y me lo compito me lo compito me lo compito me lo compito no parren esto y la gente de su cabeza quiero más wow bueno pero a ver ya si que probaron el postre quiero más una me parece que lo escuchaste dadi me das leche no al baño dame leche dame leche por favor daddy 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 please daddy milk daddy yo estoy acostumbrado a que mala atención che yo parecido a farnaflo si me dicen mucho wey dicen que soy su doble es igual a farnaflo pero che es rato de farnaflo 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 si no te gusta andate al chorizo jajaja me encanta como se llamaba a su perro wey ay ay no me acuerdo soy suscriptor desde 2013 jajaja saludos a tu aferna imaginate si un día viene a cocinar el que sería muy crossover y pasa que ahora no hace ya mas contenido pero yo lo veo factible igual que? que venga si 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 es una leyenda pero ya no hace mas contenido ahora se graduó en la universidad lo viste? no 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 se de ayer o de ayer a la bestia si 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 se retiró se retiró totalmente de las redes si? si 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 pero no sube juegos? no no sube mas sube de edad sube de edad sube de edad no se que comer mas chica antes de seguir comiendo algo que quieran decir antes de despedir el video a todos los que nos esten viendo a todos los mandilones ok y a los seguidores de la perro generacion ok aqui arranco ok arranco yo espero que les haya gustado muchísimo el video si? no si iba a decir algo del corazon si si dale adelante los games la verdad como hemos visto no se hacen en el gym sino en la cocina ustedes ya lo han escuchado games en la cocina coman bien gays en la cocina ya lo han escuchado están escuchados si quieres tener ganas de concurren gays en la cocina no 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 están las gays en la cocina y están los gays en la cocina tienen que hacer ese medio de nosotros como el de la sociedad de la nieve y secreta en la montaña comerte tu amigo en la montaña comerte tu amigo en la montaña comérsela tengo en la montaña ajajaja ajajajaja si nosotros tuviéramos que tomate si yo me quiero comer a uno de ustedes es la pregunta a陳odionen ¿a mi por qué? si quiero ricura el hiciera tuyo Y mira, yo te como ese a ti por rencón. Te como vivo. En cuanto a su amor, a vos. El S es un músculo muy magro. El de Carlos Samed. Esto es como el potro, ¿no? Mmm. Tiene su padre, todo sabroso. ¿Muerde? Potrote. ¿Potrote? Sí, es potrote. Es cierto, tú tienes tu carnita blandita. Sí, sí, sí. Sí, pero mira. Uf. ¿Sabes el sabor que tiene de Isep? Que rico. Y esta teta, esto es un asado argentino, ¿eh? Tapa de narga. El costillo. Tapa de narga. ¿Qué como? Sí, ¿qué como? No sé qué comer. Comete esta, cómete esta. El chef con sus trucos. Comete esta. Exacto. Uy, el micrófono. ¿Este micrófono la quieres? El de Vete está… ¿Qué quieres de Vete? ¿Se casó a un lado? Esta. ¿Cuál se es que…? No la puedo comer. Me topas. Bro, tienes que… Bueno, Tomás, ¿qué haces unas palabras tú? Que la verdad es que la pasamos increíble. Fue una increíble invitación de Isaías. La verdad que nos trató re bien, tanto él como su equipo. Comemos muy rico. La pasamos muy bien. La verdad que el trato que estamos tirando acá en México… Bueno, hablo de parte mía y de Andoni, que somos de afuera. La verdad que es increíble. La verdad que se agradece todo el apoyo y muy rico. Poder o la Tham. Poder hispano. Poder hispano. Poder hispano. Poder hispano. Poder hispano. No, pues yo nada más que agregar. He venido tres veces y estoy súper feliz siempre de venir a estar aquí. Es un honor para mí. La comida del chef cocina pasado de verga. ¿Cómo vas a verga? Verga más grande, ¿sabes? Sí, 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 sí. De comer, comer. De aquí, falla. Exacto. Verga normal, más arriba. Es que en Argentina, si esto suena algo medio ofensivo. ¿Pasado de verga es ofensivo? No, acá es como increíble. Sí, pero yo soy más pasado de verga. Ah, más que chido. Verga común, vergota. O sea, si yo digo que este plato de la verga es bueno. Exacto. Sí, sí, sí. En Argentina suena muy mal. Sí, sí. Es como algo ofensivo. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí pueden ser de los mejores cumplidos. Es que puedes decir que este plato está de la verga. De la verga o es la verga. Es la verga, sí. Y cambias el conjuntivo. Es que está de la verga. Exactamente. Lo aprendí en el quince. No, espíritu. 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 Paraciones, yo que te apuesto. Oye, sí, exacto. Bueno, o sea, el chile feliz de estar aquí otra vez. Al neto, hoy no estuve como que más activo porque ellos vienen de muy fuera y no han estado aquí con el chefcito. Entonces, pues para que conozcan también la gastronomía mexicana y el sabor del chef. O sea, eso fue antes de grabar. Ya lo probaron a él. Pero todo chile. Sí, sí. Estar nomando un brazo. Podemos decir que hemos probado los tacos más mexicanos del mundo. Se logró. Sí, muchas gracias. Te lo prometimos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, gracias. Sí. Abrazo, bro. Abrazo, chef. Abrazo, chef. ¡Levantémoslo! ¡Levantémoslo! ¡Comámoslo! 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 ¡Prentámoslo, perrilla! ¡Comámoslo, patrilla! ¡Comámoslo! 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 ¡Le cocinamos! Bueno, la facilidad con la que me cargan es increíble. Nada, chicos, la neta, un gusto. Yo, desde que planeamos esta colaboración de los cuatro aquí, en mi mente estaba de que iba a ser un momentito de desmadre y lo prometido se cumplió. Estuvo bueno, igual. Yo creo que a la gente le gustó. Sí, nada, no. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. ¡Llegamos un Pousy antes de irnos! No, Isaias. Ok, pero antes de irnos, quiero decir algo. Ok, ok. Dale, dale. No, el Pousy, el Pousy, el Pousy. ¡El Pousy! ¡Haz el Pousy! Me parece una chiche, ¿no? Me toca mucho chiche. ¡Cállate, haz el Pousy! Nada, pero la neta, qué chido que anden por acá en México y que lo anden disfrutando. Y me da mucho gusto que estén inspirando a muchos jóvenes con lo de la perfección. La neta, es estar con ganas. Y, nada, muchas gracias por caerle en la cocina. Gracias, hermano. Fue un gusto. Gracias a ti, hermanito. Espero que hayan disfrutado. Sigan esperando más videos y vayan a seguirlos. ¡Ahora sí, el Pousy! Más por aquí, por México. ¡Calpa! Y ahora sí, aplausosar y nos vemos. ¡Es una buena misma receta! ¡Es de quepo! ¡Es de quepo la verga!